¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Dios los bendiga a todos. Estamos agradecidos a Dios que nos dé la oportunidad de adorarlo a Él. ¡Aleluya! Es realmente impresionante como es que en la edad más oscura, el tiempo más terrible, donde la maldad del diablo es más grande, podamos tener reuniones de esta manera, libertad de religión. Todo eso es no la bondad de los políticos, ni que el diablo se ha vuelto un poco comprensivo. Todo ello es porque Dios ha designado un tiempo para darnos una oportunidad por la cual nosotros podamos tener ese tiempo disponible para expresar a Dios. Dios expresa en Su Palabra el mensaje y en nuestro corazón. Él crea la atmósfera para traernos a un deseo de cristianismo. Pero también nos da un tiempo para nosotros expresarlo a Él, lo que significa para nosotros. Su Palabra, lo que significa para Él, para nosotros. Entonces, estamos agradecidos que Dios nos haya dado este tiempo. Y, de hecho, que podemos nosotros, en un día como hoy, de tanto trajín, podemos nosotros tener cada uno nuestra excusa. ¿Ve? Y podemos, tal vez, servirle al Señor si las circunstancias nos son favorables. Pero Dios permite todo eso para ver qué hacemos. Pero en medio de todo eso, habrá un pueblo que hará lo correcto. Un pueblo que no se dejará llevar por esos poderes que nos llevan a ser ingrato con Dios, a no operar lo correcto con Él. Aleluya. Queremos, entonces, lecturar una vez más la segunda de Tessalonicenses. Saludamos a todos nuestros hermanos. Que ellos pueden disponer su tiempo para esta reunión, para este compañerismo en diferentes países. Que Dios, creemos, si hay sinceridad, no fallará en... Recomenzar todo ese respeto y ese interés que hay en la palabra. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos allá, el grupito en Zacatecas, en México, también hermanos en Argentina. La lucha es lograr no caer en la misma trampa, porque mucha gente logró ser libre a través de diferentes dispensaciones. El detalle es que volvieron a caer en aquello de lo cual salieron. Por eso es que la Biblia advierte estas cosas. Dice, igual saludos para cada hermano, en diferentes países y lugarcitos de donde estén. Y pongamos todo nuestro interés, nuestra expectativa, nuestro respeto a la palabra y nuestro deseo de que pueda haber una bendición, tanto para nosotros como para otros hermanos. Gloria al Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer desde el verso 9. Dice, Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, si tiene bastantes logros como para fingir, como para engañar que es Cristo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, este es algo tremendo, porque iniquidad es gente que conoce lo correcto, lo que se debe hacer. En otras palabras, dice, viene una unción que nos envuelva en su unción, en su atmósfera, para que nosotros operemos como gente que sabe lo correcto. Puede hablarlo, decir, esto es así, debemos ser buenos creyentes, debemos amar al Señor, debemos ser sinceros, pero en la realidad no hay eso. Solamente iniquidad. Entonces dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por eso usted no pierda el patrón de cómo es cuando la vida viene a escena, también viene a escena la muerte. Cuando viene a escena el sello de Dios, también viene a escena los verdugos, porque eso es en Ezequiel 9, también en Apocalipsis 9, viene a escena el sello, pero también viene a escena las langostas, a todos aquellos que no tuvieron el sello. Vienen los verdugos a todos aquellos que no tuvieron el sello. Viene la muerte a todos aquellos gérmenes que no entraron en el óvulo. Viene la muerte a todos aquellos que no entraron en esa decisión de querer ir a Canaán en el primer éxodo. Son las dos cosas que toman lugar, la vida y la muerte en el final. El sello de Dios y la marca de la bestia. Entonces dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que se está perdiendo y hay gente que se está salvando. ¿Y por qué se pierden? ¿Por qué? Porque no están recibiendo el amor de la verdad. Por esto, Dios mismo dice, les envío un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Qué cosas, hermano? O sea, no podemos jugar. Dios, cuando ve a alguien que no ama su palabra, si Dios ve eso en nuestro corazón, si Dios viene e investiga, el ángel sellador viene a investigar y en su corazón no hay amor por la verdad, amor por la palabra, de una manera personal, Dios mismo se encarga de que a usted vengan espíritus engañadores. Ya es Dios mismo tomando acciones con respecto a eso. Es Dios mismo buscando esos espíritus. ¿Sabes qué? Anda a ti a fulano. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Por eso Dios envía un poder engañoso para acá. Porque él no tuvo una actitud correcta con la verdad que trajo Elías. Por eso Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí está el punto. O sea, ¿por qué viene el juicio y la condenación? La gente no puede ser condenada hasta que se complazca en la injusticia. Hasta que rechace creer la verdad y se complazca en la injusticia. Entonces, da todos los datos la Biblia, los datos para ser condenado, para no ser condenado. Entonces, dice el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos trajo para eso, dice, nos escogió para salvación, pero el medio es la santificación, una limpieza por el Espíritu y la fe, no en nuestra idea, en nuestro pensamiento, pero en la verdad. Fe y amor operan juntos. Es el medio por el cual podemos ser salvos. Por eso Dios hablará de todo, para evitar nuestro amor por la verdad. Bueno, haremos un momento. Señor, gracias por este día que nos das, la bendición de estar junto con nuestros hermanos, enfocando nuestra atención en estas verdades. Seguro, Señor, Tú más que nosotros sabes nuestra necesidad de revelación, nuestra necesidad de tener acciones, Señor, que expresen definitivamente nuestra posición, de qué lado hemos decidido quedarnos, no hoy día ni mañana, pero para siempre, Señor. Y te damos gracias porque nos estás dando oportunidad y que Tú hayas no solamente nuestra presencia física, Señor, alrededor de la atmósfera de Tu Palabra, pero nuestro corazón ahí, con una decisión firme, Señor, porque eso es lo que sellará el ángel, el sellador, y eso es para siempre, eso es por la eternidad. Por eso, gracias, Señor, por este día que nos das, junto con nuestros hermanos, la fe y el deseo de conocerte a Ti por Tu Palabra. Pueda, Señor, juntarse de cada hermano en diferentes lugares, países, y a dónde Tu Palabra pueda llegar, Señor, para ayudar en esta fase, Señor, los corazones de Tus hijos. Yo creo, Señor, que nadie impedirá que Tu Palabra llegue, nadie impedirá que todo aquel que desea dar un avance pueda avanzar hacia esto, Señor. Y con toda seguridad hay algo más, ayúdanos a nosotros a avanzar, Señor, hacia ello. En el nombre de Jesús, tomaremos nuestro tiempo, Señor, con mucha expectativa y muy agradecidos por todo esto, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, Señor, los bendiga. Aleluya. Entonces, queremos centrarnos aquí, hay bastantes cosas en la Palabra para revelar cuál debe ser nuestra actitud, nuestra forma, la forma de guerra, la forma de batalla en la que debemos estar operando. No podemos hacer una guerra como nos parezca, tenemos que seguir la instrucción del general, cómo llevar a cabo esta guerra. para ello queremos lecturar el capítulo 20 de Deuteronomio. Vemos cómo sale a guerra, a batalla, ¿ve? Apocalipsis 19 contra Apocalipsis 6, pero ¿cómo se va a llevar a cabo esa guerra? ¿Cómo debe desenvolverse? Porque esta es la batalla final, es la guerra final, es la guerra por la cual quedará fuera de escena de todo poder, de engaño, de mentira. ¿Por qué? Porque el que viene a tomar posesión dice es el verbo de Dios, el que viene a liderar ese ejército es es el verbo de Dios, el que juzga con justicia y pelea con justicia, es Jesucristo. Es tremendo, es el reino de él siendo establecido. Entonces, cuando leemos Deuteronomio 20, leamos un poco aquí, porque aquí hay claves como debe llevarse a cabo esta guerra, esta batalla, es la instrucción de la guerra, ¿ve? La instrucción de la guerra, de la tercera fase, ¿ve? La guerra del primer éxodo. Es lo mismo, es paralelo aquí. Somos conscientes, hay una guerra que tiene que llevarse a cabo, pero necesitamos la instrucción, el plan de batalla, ¿sí? El plan de batalla en la guerra del fin, en esta batalla final. Hay un plan de Dios, no solamente es, a ver, ¿qué vamos a hacer? Dispara, ya, lancen bombas, a ver qué hace. Hay un plan de batalla en la Biblia. Hay un plan de batalla por el cual nosotros tenemos que movernos en esta hora, siendo que hay un poder tan impresionante. Dice que se sentaría en el templo de Dios, ¡qué tremendo invasor! Y todavía apareciéndose a Dios, ¡cómo Dios! ¡Oh, hermano! Y el profeta dice, y cumple sus amenazas. O sea, él tiene un plan, él sabe por qué está luchando, Satanás. Sabe a dónde quiere llegar. Entonces la novia también tiene que tener un plan de batalla. Ve, y está en la Biblia. Entonces, cuando Moisés está yéndose ya, él en Deuteronomio les empieza a dar las instrucciones de esta batalla, de esta guerra. Observe estas cosas. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. O sea, si vas a una guerra y ves que un ejército es más poderoso que tú, bueno, trata de hacer paz con ellos, trata de aceptar que es difícil. Cuando llega la hora de la guerra, una el requisito, en ti no debe haber temor, miedo. Es tremendo Dios, y si hubieras un ejército más poderoso que tú, caballos, carros, más poderosos, ¿qué tienes que hacer? Simple, no tengas miedo. No te asustes. Instrucciones. El manuel, el diablo, por eso ustedes se dan cuenta, el diablo hermano, las escuelas, el pecado y tanto poder. ¿Qué debemos hacer en esta hora? No te tengas miedo, ni te preocupes, ni te asustes, porque estamos aquí no para perder, estamos aquí para vencer. O sea, ¿qué clase de instrucciones son, no? en esa hora tal vez búscate un refugio, huye, busca donde escaparte, no. Se observe las instrucciones de este gran general. Si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. No te sacó a correr, a huir, no te sacó a que algo te asuste. No hay marcha atrás, no hay retroceso. Para empezar, cuando tú vas a ir a esta guerra, tienes que ir con la decisión. Nada de retroceso. Paso atrás, no existe. Ah, firme de adelante. Esa es la decisión con la que tenemos que caminar. Hermano, pero habrá dificultades, la pasaré difícil, situaciones adversas. Absolutamente. Pero en el, el pueblo de Dios es un pueblo que en su corazón ya va determinado ya. Ya va. Hermano, bueno, ahora, gloria al Señor, todo bien. ¿Qué pasaría si el diablo tiene un plan? Ya, sea lo que sea, en mi corazón ya hay una determinación. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, yo nunca daré un paso atrás. Nunca me asustaré del enemigo. Si te enferma, me sanará. Si te mata, me resucitará. No hay problema. ¿Ve? Pero no hay un paso atrás. Absolutamente. Luego dice, ¿y cuando os acerquéis para combatir? Se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, escucha esto, Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No demáis vuestro corazón, no temáis, ni os asoréis, no te pongan nervioso o algo, ni tampoco desalentéis delante de ellos. O sea, cuando es la hora de guerra, la hora de batalla, ¿es hora de desalentarse? No. Esta es la hora de que tenemos que saber qué clase de actitud debemos tener. ha llegado la hora de la guerra, ha llegado la hora de la batalla, ha llegado la hora de esa batalla final. Estamos viendo, Dios está revelando porque Dios no puede revelar su palabra y traer luz y entendimiento de algo que no es nuestro día, nuestra realidad, de que nos va a servir. Pero Dios hace claro estas cosas es porque eso está viniendo en su manifestación final. Pero en esa hora, ¿ve? Debe haber un mensaje. En esa hora, dijo, cuando se acerquen a combatir, ¿ve? Entonces el sacerdote, el predicador, el pastor, el ministerio quíntuple, en esa hora, ¿qué debe estar predicando a ese pueblo que entre en batalla? A ese pueblo que va a pelear la batalla final. ¿Qué tipo de predicación, qué tipo de énfasis tiene que haber? Hermanos, hay que ser comprensivos, es que uno puede caer y levantarse y caer otra vez y levantarse. Así nos dice aquí. Así que la Biblia declara lo que está profetizado, lo que contiene para esta hora. Entonces dijo, ¿ve? Él hablará al pueblo con otras palabras, habrá una predicación en esa hora de la batalla, cuando se acerquen a la guerra. La batalla más grande jamás peleada. La batalla final, ¿ve? Con 200 millones de demonios. Ese ejército de langostas. El dragón y sus ángeles. Esa batalla final, cuando se acerques a esa guerra, en esa hora, dice, va a haber una predicación. Y va a decir, vosotros os juntáis en batalla contra vuestros enemigos, no de mayo vuestro corazón. En esa hora, hermano, traerá el lleno un corazón firme, decidido. No temáis, no os asoreis, tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Aleluya. Hermano, ¿y por qué estás tan confiado? Porque Él va con nosotros. ¿Y quién es Él? Es la palabra. ¿Por qué no hay temor, no hay miedo? No vamos a soltar la palabra. Y si la palabra está en escena, no hay por qué temer. No hay por qué temer. Entonces dice, ¿para qué? Para pelear por nosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Escuche esto. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa y no la ha plantado? Va y vuelva hacia su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Va y vuelva hacia su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Quién se ha desposado con mujer o es ennoviado y no la ha tomado? Vaya, vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la tome. En otras palabras, ¿ve? Si no estás decidido, si todavía hay algo que te ata, hay algo que te preocupa, ¿ve? Mejor ni vayas a la guerra. ¿Se da cuenta que en esa hora para quién es la batalla? Por eso, hermano, no es nosotros introduciéndonos, Dios va a introducir, Dios está mostrando que en esta fase final Él va a introducir gente, gente que no está atada a nada. Es que, ¿qué será de mi tierra, mi terreno? Vuelve, te vuelve, te dijo, vaya, vaya para allá. Oye, pero compré esto y mi carro, anda, anda para allá. Oye, ¿qué será? mi novio, mi novia, vaya, vaya, tú no vales para la guerra. ¿Se da cuenta? Dios está revelando lo que va a pasar. Esas son las instrucciones de la batalla. O sea, Dios está mostrando que Él está decidido. Él no va a llevar un ejército para perder, Él no va a llevar un ejército por si acaso para hacer un pequeño ataque al enemigo, ¿no? Él va a llevar un ejército como nunca ha habido. Un ejército cuyo corazón esté en esa batalla, cuyo corazón esté en esa guerra. Nada, estoy aquí en la guerra pero que será mi novio, no vaya a ser que otro la esté. No, esos no van a estar allá. ¿Sí? Son gente que, oh hermano, no va a ser cualquiera que entra a esta guerra. Es bueno, ¿no? Entonces, dice, el verso 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso? Y pusiláminé, en otras palabras, ¿quién no está tan seguro? ¿Quién está medio temeroso? ¿Ve? ¿Quién está medio cobarde, medio miedoso? ¿Ve? ¿A quién? Vaya, vuélvese a su casa. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué? En esta hora, no basta que la gente quiera ir a la guerra y a la misma vez quieran oír o quieran más después. No. En esta hora, ve, tal como los 300 valientes de David, no era la gente queriendo ir, no bastaba, era que Dios iba a escoger quién va. Era como la gente toma la palabra, igual hoy, como nosotros tomamos la palabra, con qué disposición, con qué decisión. Cuando tomamos la palabra y Dios va a permitir cosas, ¿por qué? Porque cada soldado va a ser examinado ¿Cuál es la guerra? ¿Ve? ¿Cuál es la batalla? Mantenernos en fidelidad, mantenernos en lealtad a Dios y va a venir la batalla y el ataque del enemigo, ¿cuál es? Toda propuesta para desviarnos fuera de fidelidad, fuera de amor hacia la palabra. Toda propuesta. Por eso conversábamos con los muchachos. ¿Ve? ¿Qué es? Dios, hermano, ¿cómo no desea tener en su mano gente para usarlo en esta hora? ¿Ve? Pero yo decía, si usted, sin ser, tal vez, un ministro, sin ser, eh, un predicador, sin ser alguien que Dios empiece a usar, si usted, sin ser eso, todavía se compromete, sin ser eso, tal vez consiente el error, consiente el pecado, ve a sus hermanos fallar, no hace nada, ¿qué será que sea un predicador? si sin serlo es un consentidor, ¿cómo Dios le va a confiar algo? Dios quiere obrar con usted, entonces Dios empieza a ver, a ver, a permitir que por ahí su amigo empiece a fallar, empiece a ver que no ama la palabra, a ver, ¿qué hace usted? Dios permite a veces que el que está a su lado, a veces que papá, mamá, a veces hermanos, primos, tíos, sobrinos, empiecen a ensuciar o a portarse mal con la palabra, todo eso es para ver que usted hace, y si Dios ve que usted ahí no puede tener el celo que estaba en Fines, el celo que estaba en Esdras, el celo que estaba en Cristo, el celo que estaba en Pablo, el celo que estaba en el hermano Branca, si ni siquiera teniendo un liderazgo, ni siquiera, siendo un simple creyente, si ni siquiera ahí puede usted exigir fidelidad y buscar el respeto a la palabra, ¿qué será? Cuando usted, yo le confíe algo, ¿ve? Dejará entrar al diablo en todos sus colores, pero hermano, si cuando vemos, antes de ese, antes de que Dios pueda tomarnos y confiarnos algo, él va a permitir que el diablo se pasee por nuestro lado, a ver, ¿qué hacemos? Se pasee en la forma de arrogancia, de soberbia, de menosprecio a la palabra, de vida vulgar, sucia, mediocridad, entonces la cosa va a permitir, a ver, ¿qué hace usted? Porque dicen, lo poco eres fiel, yo te voy a poner en lo mucho, Dios nos da oportunidad a cada uno, ¿por qué? Porque no es algo simple, es la batalla final de la fe, aquella fe por la cual murieron millones de personas a través de las edades, el mismo Jesús, los mismos apóstoles lucharon por esa fe, entonces ahora Dios dice, no va a entrar cualquiera a esta guerra, porque no entró cualquiera a la batalla de los 300, a la tercera fase, en los días de Gedeón, no entró cualquiera, entró aquellos, cómo tomaron el agua, cómo recibieron y actuaron y fueron inspirados para tomar el agua en esa fase final, Dios escogió y Dios aquí está dando instrucciones de esta batalla y todo aquel que no esté dispuesto y atento a estas instrucciones, puede que haya llegado hasta cierta fase en la palabra correcta, pero si al final tiene un corazón más o menos dudoso, todavía hay unas partes de la Biblia que todavía le hace difícil obedecerlo, cumplirlo, con toda seguridad usted no va a estar en la otra fase, en la fase final, no va a estar, tú vas a decir anda para allá, tanto te preocupa tu terrenito, ándate y quédate con él, no que esto, anda, 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 ve, en otras palabras en esta batalla entrará aquel que su corazón está ahí, aquel que ama pelear, aquel que desea luchar por la verdad, aquel que desea ser un soldado de Jesucristo y pelear como pelea él, por eso dice Apocalipsis 19, él descendió en su caballo, y sus ejércitos detrás de él también en su caballo blanco, en esa gran batalla final, entonces, ¿cómo vamos a pelearlo? hay instrucciones, tenemos que estar dispuestos en esta hora, ve, a desear, ver en escena lo que Dios dice, yo quiero ver un ejército en escena, gente conectada 100% con la palabra y con los objetivos de ello, hermano, un poquito medio cobarde, no es tan tan seguro, medio temeroso y toda esa cosa, regresa, te dice Dios, Dios dice que Dios lo va a regresar, por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿cómo está nuestro corazón con respecto a la palabra? ¿eh? porque va a haber dificultades, de repente vemos que Dios deja de fuera nuestro amigo íntimo, ¿qué vamos a hacer ahí? y de repente no señor, no lo dejes, tú también vaya para allá, ¿ah? Dios mira el corazón como está porque Dios no es injusto, jamás hay justicia en Él, el más justo Dios pero definitivamente Él da instrucciones en esta hora, entonces, dice el verso 9, cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando en la cabeza del pueblo, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimará la paz, escuche esto, aquí es lo que yo quiero que usted capte, hay dos tipos de ataque, hay dos clases de enemigo y dos formas de actuar en esta guerra, miremoslo en tipo allá con Israel, está tipificado, entonces cuando tú vayas a esta guerra, cualquiera, país que sea, tú le vas a hablar, le vas a decir, ve, no quiero hacerte guerra, tal vez quiero pasar por acá, quiero esto, esto, pero no quiero pelear, queremos hacer un arreglo o algo, y si respondiere paz y te abriere, dice, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá, entonces dicen, no los mates a ellos, si ellos aceptan, no, 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 quiero pelear contigo, está bien, está bien, me rindo, ya dice, acéptalo, no los mates, hazlo tributarios, hazlo súbditos tuyos, si se rinden a ti, observe, sigamos leyendo un poquito, dice aquí, el verso 12, mas si no hiciera paz contigo y emprendiera guerra contigo, entonces, la sitiarás, luego, que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente, las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad y todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de tus naciones, observe, ciudades, dice, que no sean, que no pertenezcan a la tierra que Dios te entrega, a esta gente, si a uno quisiera paz contigo y te declarara guerra, hazle la guerra, pero no vais a matar a las mujeres, a los pequeños niñas, no, pero aquí viene el otro, el verso 16, aquí está el otro, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, se da cuenta, una forma de hacer la guerra a los que, a las naciones que no están viviendo en el territorio que era, que Dios le había dado a Abraham, hay dos formas, cuando es, cuando es una nación que no ha invadido la tierra que Dios le dio a Abraham, con ellos vas a pelear diferente, es otro tipo de guerra, pero cuando son las naciones que han invadido la tierra de Abraham, ¿quién fue e invadió la tierra de Abraham? la simiente la simiente de Canaán, el hijo de Cam, la simiente de la serpiente, se da cuenta que Dios le declara que aquellos que no sean de la simiente de Canaán, si hacen guerra contigo, está bien, si se rinden a los rehenes, tributarios, no tienes que acabarlos, pero dice, de la ciudad de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, te hagan guerra, no te hagan guerra, se rindan o no se rindan, no dejarás uno solo con vida, se da cuenta dos formas de pelear, uno tiene que saber estas cosas, tenerlo bien claro, ¿por qué? por eso es que Dios no le prohibió a Israel que tal vez podía tener un amigo de la que no era cananeo, que no venía de la simiente de Canaán, no hay problema, ay pero como Dios le dijo, no, el día que haces alianza con algún cananeo, ese día te saco de la tierra, Israel no cumplió esas instrucciones, pero ninguna instrucción de Dios va a quedar sin cumplimiento, porque ellos solo eran el tipo, pero aquí viene la realidad, hay dos clases de enemigos que ustedes pueden entender, por lo tanto son dos formas de guerra, dice la palabra a ellos, ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Bereseo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová Dios te lo ha mandado, de donde vienen estos Jebuseos, Cananeos, de Canaán, quien es Canaán, aquel que recibió la maldición de Noé, aquel hijo del adulterio, aquel que operó otra vez simiente de la serpiente, vimos eso, por eso que estudiamos eso, ve, cuando vimos de Nicolaísmo, no, hablamos como es que la simiente de la serpiente pasó a este lado, como es que Canaán, ve, era el hijo del adulterio, era el hijo bastardo, la simiente de la serpiente, como recibieron la inspiración esos, todos los demás fueron a buscar su territorio por todos lados, se da cuenta que Satanás no podía usar cualquier clase de vida, Satanás ve, él tenía que usar, él tenía que usar gente sobre los cuales haya maldición, sobre los cuales haya un juicio de Dios, un decreto divino que Satanás puede disponer de ellos, porque la maldición de Dios es material disponible para que Satanás sobre, por eso es que es tan horrible el adulterio, por eso usted que puede ver que este mundo es difícil que pueda servir al Señor, ¿por qué? porque la mayoría viene del adulterio, ahorita casi el matrimonio no vale nada, pero siendo que la sangre de Cristo puede quitar esas cosas, por cuanto la gente lo ha hecho en ignorancia, pero alguien que conozca el mensaje, un jovencito, una jovencita, que sabiendo la verdad, se vaya de fornicación y por ahí la muchachita y por ahí tengan hijos fuera del matrimonio, ese es un niño bastardo, una niña bastarda, es un bastardo, es simiente a la serpiente ahora, eso no es ya la gente allá afuera y todos y cuantos, mucha gente en el mismo mensaje vinieron en esa condición, pero no era gente que entendía esas cosas, pero ahora usted sabe, usted debe luchar, no debe dejarse, ¿por qué? no solamente usted arruina su vida, arruina su simiente, el diablo tiene derecho legal para operar en esos pequeños, porque son hijos del adulterio, hijos de la fornicación, ¿sí? eso es ilegal, eso no tipifica lo real, lo correcto, eso viene bajo maldición, Dios nunca ha quitado esa maldición, dijo el profeta, es importante que nosotros entendamos esas cosas, uno puede decir, no hago, después arreglo con la iglesia, arregla con la Biblia, pues a ver, a ver arregla eso con la Biblia, el profeta dijo, Dios no ha cambiado de esas reglas, pero dijo el profeta, Dios no, muchos que hemos venido así, ve, piénsalo, pero era gente que no conocía la palabra, que no conocía el mensaje, no entendía estas cosas, ve, pero cuando uno entiende estas cosas, conoce la palabra, como lo conocía Canaán, como lo conocía Cam, y lo conocía Canaán, ellos sabían, ahí estaba Noé, ve, entonces ellos operaron, entonces la maldición vino, Dios no cambia, Dios que maldijo un hijo del adulterio, lo maldecirá siempre, porque la Biblia es eficaz, todo lo que la Biblia dijo, como por ejemplo dijo, por acá va una pista, una autopista, listo, todo árbol que esté ahí, todo cerro, todo lo que sea, va a ser traspasado, si ya se señaló que por ahí va, todo lo que encuentra en su camino tiene que salir por ahí de escena, porque ese es el decreto de Dios, lo mismo es, ve, entonces esta gente, ve, que vino este hijo que vino del adulterio, ve, recibió la maldición de Noé, entonces este hijo bajo maldición podía ser un canal libre, por el cual Satanás podía ungir a este hombre, y luego la simiente, se da cuenta, Canaán está maldecido y su simiente está maldecida, de Canaán, de Canaán a Moisés ¿cuántos años son? ¿se da cuenta? ¿se da cuenta que vino Abraham? de Abraham cuatrocientos años, quinientos años son y hasta antes de Abraham son como mil años casi, son cerca de mil años ¿se da cuenta? y la maldición continúa, Dios aquí le dice a estos que han venido de un padre que fue adultero, que fue, que vino producto del adulterio, de un hijo bastardo, de una, de un acto ilícito, no soy, ya Can había muerto pero la maldición no murió con Can, Can murió, Canaán murió, Canaán murió y la maldición no murió con Canaán, Dios saca a Israel y luego le dice haz la guerra a los demás países normal, si se hacen la guerra y te atacan pues mátalos, ¿ve? pero mujeres ¿para qué vas a matar? ellos no te están haciendo la guerra, ¿no? hombres que te hagan la guerra acaba con ellos pero si se rinden a los tributarios déjanos que vivan ahí pero bajo tu autoridad, bajo tu dominio pero si son de la simiente del Ebeo, del Jebuseo, del Cananeo, ay, con eso no dejes ni uno vivo ¿se da cuenta? ¿se da cuenta de esas cosas? a eso no dejes vivo ni uno ve, con eso no te comprometas a eso los arrasarás por completo ¿se da cuenta? Dios sigue decidido Él sigue decidido ahí estaba la obra de Can Can operó en la pornicación operó en el adulterio ¿ve? y luego vino el hijo y nació ¿si? bajo maldición murió Canaán y Canaán tuvo hijos ¿se da cuenta que esa maldición pasó a su simiente? oh hermano por eso la palabra es glorioso ¿por qué? porque al mirar esas cosas cuando alguien vive conectado con la palabra esa persona sabe yo pudiera hacerlo errado pero la palabra me enseña las consecuencias de ese error yo pudiera fallar pero la palabra me enseña las consecuencias de esa falla entonces la gente dice pero David falló pero mira las consecuencias de ese error de David Abraham fue también tomó agar mira las consecuencias de eso ¿ve? y este es el día donde cada uno tenemos la posibilidad de reflejar a Cristo y su novia ¿ve? oh que privilegio tiene cada joven cada jovencita ¿ve? pero también que lucha que decidió ¿por qué? piénselo pero estas cosas cuando uno entiende y cuando uno sabe estas verdades oh hermano cuando venga por ahí una un hijo de la serpiente a proponerte si vámonos ve y tengamos relaciones antes del matrimonio usted ya sabe es maldecir su vida y maldecir todas las generaciones que vendrán de sus hijos es la Biblia se olvidará Dios de ese cuenta aquí ¿cuántos años han pasado? desde Cam a Moisés y Dios le dice a los demás darle guerra pero al Cananeo a Lebeo ¿de dónde vino el Cananeo a Lebeo a Lebeo fuimos allá nosotros y mostramos la simiente de Cam si quiere volvamos a Génesis capítulo 10 verso 15 dice Canaán engendró a Sidón su primogénito a Jet los eteos luego al Jebuseo al Amorreo al Jergeseo al Lebeo al Araseo al Cineo al Arbaseo al Arbadeo al Semareo al Amateo después se empezaron las familias de los Cananeos a todo ello se llamó la familia de los Cananeos y fue el territorio de los Cananeos desde Sidón en dirección de Gerara hasta Gaza en dirección de Sodoma Gomorra a Andas de Boín hasta Laza estos son los hijos de Cam por su familia por su lengua por sus tierras en sus naciones ¿de dónde vinieron el Cananeo el Jebeo el Jebuseo de dónde vinieron de Canaán y cuando Dios le dice ahora a Israel al pueblo del primer éxodo en la tercera fase Moisés el profeta va a traer la instrucción de la guerra y le dice mira vas a pelear cuando sea una nación que no tenga que ver con el Cananeo que no tenga que ver con Canaán con el que tiene la maldición con eso hazle guerra como cualquier país si te hacen la guerra pelea con ellos si se rinden hazlo tributario no los mates pero con el Cananeo sea que se rindan no se rindan con ellos a eso no dejarás nada ¿se da cuenta? esas son las leyes de Dios ¿por qué este mundo va a ser destruido? porque ha llegado a operar en la unción del adulterio en la unción de la fornicación ¿les importa el matrimonio? no la gente le importa tener hijos fuera del matrimonio no les importa fuera del matrimonio por eso que este mundo ha llegado a ser la simiente de la serpiente porque la simiente de la serpiente es el adulterio es hijos viniendo fuera del matrimonio y Dios para que este mundo sea destruido tiene que ser simiente de la serpiente porque según la Biblia lo único que Dios dice arrázalo y no dejes nada es la simiente de la serpiente y cuando en este mundo haya gente que solo son producto del adulterio que no haya nadie que les importe el hogar el matrimonio como debe ser entonces ya no hay quien salve a este mundo de la destrucción cuando el juicio de Dios venga lo arrasará por completo pero hoy el juicio está viniendo a usted y a mi hoy es la batalla con nosotros en la palabra en el mensaje por mantenernos en el mundo visible y en el invisible no operando el adulterio en la fornicación porque eso trae consecuencias de por vida quien puede quitar esa maldición años han pasado han pasado siglos mucho tiempo y Dios no se olvida y Dios no ha calmado su ira y Dios sigue decretando lo acabarás lo destruirás instrucciones de la guerra en el fin instrucciones de la batalla ¿se da cuenta? ¿se da cuenta nuestra actitud como debe ser? ¿cómo debemos amar lo correcto? ¿cómo debe amar una jovencita? una jovencita si visualizas el diablo viene y visualiza visualiza mira hoy no te gusta enamorarte no viarte ella debe visualizar señor si yo llego a eso yo quiero un novio que te refleje a ti uno que ame no operar adulterio no operar pornicación porque eso sería entrar a una maldición de por vida ve igual un joven ve señor si voy a entrar en eso que sea una jovencita ve que le guste mantener su pureza que le guste llegar al matrimonio como debe ser porque hay consecuencias fallar hay consecuencias cerrar uno puede decir no pues arreglo con el pastor arreglo con la iglesia ¿quién arregla con la biblia? ¿ah? no se puede quitar no se puede aumentar ¿se da cuenta? por eso es importante mirar estas cosas ve es importante mirar esas cosas hermano esa es la biblia nuestra idea puede parecer una cosa pero vuelva a la biblia hermano porque nosotros no sabemos lo correcto no sabemos como es el acceso a vida eterna la biblia es el mapa la biblia es el plano es la clave es el acceso entonces hay una lucha que hay que llevarla a cabo ve es impresionante entonces ¿de dónde vino el cananeo el ebebo el kebuseo el arrazaneo el leteo ¿de dónde vino? de Canaán ¿qué recibió Canaán? la maldición de Dios ¿por qué? él fue el resultado del adulterio él fue el resultado del acto ilícito fuera del matrimonio por eso Dios que no cambia él no puede destruir este mundo si este mundo por completo no son producto del adulterio producto de actos fuera del matrimonio y ahora está trabajándose en todo pero antes de eso Dios da oportunidad a un pueblo para saber qué hacer en estas cosas por eso es importante es desafiante ve para cada creyente la fe todo es lo que amamos porque hay gente que no tiene propósitos para ellos ve pero como creyente como predicador como hombre casado como mujer casada como jovencita como todo cada uno debe entender ve como es que habrá propuestas para sacarnos hacia donde hacia maldición ve pero nosotros tenemos que saber las consecuencias de ello y tenemos por eso dice la Biblia como los logró sacar amaron la iniquidad amaron la mentira si les empezó a gustar operar eso y usted tiene que saber tengo que lograr en mi corazón amar lo correcto una jovencita tiene que decir yo quiero amar yo amo si yo llego a matrimonio yo quiero llegar como la palabra lo declara en esa pureza bajo las reglas de la palabra porque sé que será bendecida mi vida y será bendecida mi familia cada joven también tiene que desear eso recuerde si usted no tiene esos deseos Dios no puede darle el acceso y activar para usted el poder que tiene la palabra para favor suyo hay poder sin límites en la palabra pero lo que activará ese poder para beneficiar su fe su alma que es es amor a lo que la palabra dice que debemos hacer amar eso a lo que la palabra llama correcto debe lograr en nuestro corazón decir si señor eso es lo que yo quiero amo eso ese es mi objetivo así quiero operar eso activa el poder que está en la palabra para beneficiar hemos visto hermanos por eso usted se da cuenta ¿ve? hemos visto tanta jovencito que no entiende esas cosas tanta jovenidad que no entiende y no lo desean más bien están sufriendo por no contaminarse ay tengo que más bien están queriendo operar como el mundo opera y están amando amando fornicación amando adulterio ¿ve? ¿qué es eso? si miente la serpiente ¿qué es eso? ¿puede quitarse ese pecado? no ¿pueden borrarlo los años? tampoco ¿se da cuenta? entonces uno debe ser entrenado en esta batalla es la batalla de la fe la batalla para la vida eterna Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles en esta batalla entonces aquí dice pelearás de esa manera pero los pueblos estamos en el verso 16 pero los pueblos pero de la ciudad de tus pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad ninguna persona dejarás con vida sino que los destruirás completamente al ateo al amorreo al cananeo al fereceo al leveo al jebuceo como Jehová Dios te ha mandado lo destruirás como Dios te ha mandado al leveo al jebuceo ¿de dónde vinieron ellos? de Canaán ¿de dónde vino Canaán? de Canaán la simiente de la serpiente pasó a través del arca ¿ve? ahora que Dios saca un pueblo saca un pueblo un pueblo para destruir a la simiente de la serpiente ¿se da cuenta? un pueblo para destruir a la simiente de la serpiente el pueblo de Dios ¿cuál es su misión final? destruir la simiente de la serpiente porque la simiente de la serpiente se ha adueñado de tu vida de tu tierra la tierra no es mala pero la simiente de la serpiente se ha adueñado ¿sí? eso es lo natural lo sucedió allá y también en lo natural va a venir a proponer a ustedes esas cosas pero hay dos esperas ¿ve? entonces cuando miramos esas cosas podemos ver dice el verso ninguna persona dejarás comida sino que los destruirás completamente al eteo al amorreo al cananeo al fereceo al leveo al cabuceo como Jehová tu Dios te ha mandado para que no os enseñen escuche estas cosas para que ellos no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequeyes contra Jehová vuestro Dios ¿por qué dice? ellos tienen una unción tienen una unción una unción un poder el poder del diablo el poder de Satanás entra por causa de la maldición ¿ve? operar lo errado eso le da autoridad esa gente que opera lo errado sus vidas son disponibles para almacén de todo material del infierno de todo poder del infierno para traer enseñanza a cómo operar lo errado instrucción a cómo operar lo errado entonces dijo mátalo para que no te enseñen para que no te motiven a eso no tengas conexión compañerismo con eso ¿cómo es que la maldición vino a Canaán? a Canaán tal vez Canaán ya no volvió tal vez tal vez Canaán ya no volvió a ser un adúltero tal vez no fue un fornicario tal vez tuvo su mujer correctamente tal vez llegó llegaron a un matrimonio ella virgen y todo el correcto tal vez nada de fornicación pero la maldición ya estaba ahí ¿se da cuenta? ¿se da cuenta que a veces nosotros no entendemos por qué este mundo ha llegado como ha llegado eso es terrible hay misterios detrás de ello por eso es importante mirar estas cosas entonces así como es una maldición en lo natural así como no se puede quebrar por eso si en lo natural hermano uno no entiende y empieza a ensuciar su vida porque la ignorancia es terrible cuando uno cuando uno ignora no conoce estas verdades porque uno escucha mucha predicación del diablo a través de predicadores ¿ve? diciendo no hay problema y puedes fallar y dando oportunidades y tantas cosas y bueno y tomando mira David falló y también falló Salomón y también falló este bueno Araón y así pero no miran las consecuencias y también falló Sansón y las consecuencias ¿se da cuenta? toda acción tiene una consecuencia ¿ve? entonces la pobre gente entra a operar lo errado por falso consuelo y expectativa que se les da sin saber que hay una maldición que por más que arreglen con su iglesita y su pastor no la pueden arreglar con Dios porque la palabra es eterna en los cielos ¿cómo nosotros podemos decir no pero eso se puede cambiar? el pastor puede venir y darle su razonamiento al final hasta puede venir y romper la hoja pero no puede no puede ir al cielo y sacar la palabra porque la palabra que tenemos aquí la Biblia que lo tenemos en bolletos en hogar solo es como una copia de la palabra que está en los cielos por eso digo pensar que aquí que puedo quitar la palabra es una blasfemia porque como la vas a quitar aquí si esa palabra está en los cielos es eterna en los cielos ¿ves? si no te gusta esas cosas también hay que subir allá esta parte de la palabra en los cielos esta parte de virgo no me gusta esto de virgo ¿ves? voy a sacarlo un poquito de leo también mover esas estrellas para allá para acá arreglarlo puedes hacer eso no puedes si no podemos cambiar la palabra en los cielos no podemos cambiar la palabra aquí debemos aceptar esa realidad decir que aquí nosotros podemos decir que somos cristianos y vivir diferente a la palabra ese es un insulto pues es lo mismo entonces si es así entonces fuera verdad pues que también arriba pudiéramos cambiar la palabra en los cielos no alguien puede decir no no creo eso esto no me gusta esta partecita se puede decir le rompo la hoja o lo pego que no se vea pero al fin y al cabo cuando usted vaya allá la palabra sigue ahí no va a estar pegada a las estrellas y una detrás de la otra las que forman la palabra con las que Dios escribió con esas grandes estrellas con las cuales Dios escribió la Biblia porque lo primero que Dios escribió fue la Biblia en el cielo es la palabra eterna en los cielos ¿ves? y esa palabra ha sido proyectada en la forma que nosotros lo tenemos ¿ves? pero operar en ella trae los mismos resultados trae las mismas consecuencias y operar contra ella también entonces ve vemos esas cosas ¿cómo es que Dios les instruye en esta batalla en esta guerra? y cuando vemos aquí unas partes de ¿cómo es que el profeta dice? lo que pasó siempre en cada edad ¿cuál fue el problema? siempre en cada edad el resumen de las siete edades de la iglesia dice el bárbaro 46 dice ¿cuán triste nos hace sentir esta edad cuando nos damos cuenta de que cada gran movimiento de Dios y hubo muchos dice se descuidó en este detalle o sea cada movimiento de Dios todos todo movimiento que hubo dice todo movimiento se descuidó en un detalle ¿por qué? ¿por qué el movimiento de Lutero ahora está bajo las manos de Satanás? sí está denominado y murió y era de Dios ¿por qué el de Wesley? ¿por qué los pentecostales? ¿por qué? ¿por qué el del mensaje llegó a esa condición? el profeta dice cada movimiento no vigiló una clave un detalle ¿qué era? escucha estas cosas ¿qué era? la maldición desde ¿qué es lo que trajo la caída? ¿ve? el placer ilícito invadir dominio invadir territorio la serpiente invadiendo el mundo de los humanos saliéndose de su posición adulterio eso trajo la caída Khan saliéndose de su posición eso trajo a Canaán y luego el cananeo saliéndose de su posición y entrando a la posición que era de Israel era de Abraham entonces el profeta dice siempre hubo un detalle ¿cuál detalle? no arrojó la doctrina del nicolaísmo pues todos se organizaron y murieron o sea cada edad dice no le puso no tomó una decisión de sacar fuera de el nicolaísmo en otras palabras dice ellos ellos lucharon se liberaron salieron tuvieron su avivamiento pero no vigilaron acabar completamente con el nicolaísmo como Israel hicieron guerra peleas batallas victorias pero no acabaron con el cananeo siempre dejaron uno que otro y después tuvieron problemas ¿se da cuenta el paralelo? lo que era cananeo allá nicolaísmo es acá lo que era cananeo la simiente la serpiente allá nicolaísmo es acá lo cual es la simiente la serpiente acá lo cual es el adulterio lo cual es la pornicación acá lo cual no hay perdón para eso entonces el profeta dice ¿a dónde los metió? cada vez nicolaísmo a la organización los organizó murieron cada vez mató el movimiento de cada edad mató de Éfeso por eso que Éfeso terminó lo mató porque Éfeso hubiese durado más lo mató mató la edad de Esmirna mató la edad de Pérgamo mató cada edad y mató la edad más tremenda la odisea la pentecostal oh hermano y si no fuera que Jesús es la raíz y linaje de David hubiese matado el mensaje el mover de Dios en el mensaje pero él dijo yo soy la raíz y linaje de David porque había una promesa que Dios iba dijo el profeta acaba con todo pero por qué no pudo acabar dijo con la raíz porque Cristo es la raíz y puede acabar con toda la rama pero la raíz de ahí va a salir un nuevo brote porque no puede acabar con Cristo porque Cristo es la raíz pero entonces mire estas cosas se descuidó en este detalle que es no arrojó la doctrina del nicolaísmo pues todos se organizaron y murieron entonces entraron en denominaciones para retener a los muertos espiritualmente en campos sin alimento o sea ¿cuáles las acciones que el nicolaísmo trae a escena? ¿ve? ¿cuáles las acciones? ellos dicen no vigilaron que no se establezca una unción porque el nicolaísmo era una unción un espíritu ¿ve? que empezó a proyectar al hombre empezó a buscar el liderazgo humano para la iglesia como resultado dice el alimento para la gente saldría fuera de escena entonces dice un sistema para retenerlos a los muertos espiritualmente en campos sin alimento en otras palabras en iglesias cuyo énfasis ya no será el alimento o la palabra no vigilaron eso cada movimiento no vigiló avanzar en la palabra solo avanzaron a lo que Lutero les enseñó murió Lutero ya nadie se preocupó por escarbar más que Lutero cuando vino Wesley y escarbó más se enojaron no ese es falso no lo queremos entonces a Wesley no le quedó otra cosa bajo la unción de Dios tuvo que hacer guerra al luteranismo cada sello vino y una guerra ¿por qué? porque el diablo viene y se adueñó de la primera iglesia de Roma fueron echados junias andrónicos fueron corridos de Roma los que establecieron la primera iglesia de Roma después de 12 13 años regresaron ¿cómo encontraron la iglesia romana? se habían adueñado los paganos ahora cuando llegaron dice a la iglesia la que adoraba a Dios la que tenía la palabra cuando llegaron estaba lleno de figuras de imágenes de ídolos si ellos se querían desmayar y la iglesia que ha fundado mira como está dijeron hermano ¿qué hace aquí? ¿tú quién eres? no entiendo la iglesia fue era de aquí entonces ellos no les quedó otra cosa no podían convertirlos a ellos tuvieron que hacer otra iglesia se dio su título de cristiana no hasta ahora cierto la primera iglesia de Roma fue ella pero fue la primera en corromperse en denominarse en dar su liderazgo a humanos el liderazgo de la iglesia es el Espíritu Santo ¿ve? entonces ¿qué? se quitó el alimento y se le sustituyó por paganismo entonces cuando vino el mensaje de la palabra de Lutero atacó a Roma Roma no quiso convertirse atacó a Roma y sacó a algunos contentos felices pero no vigilaron el nicolaísmo ¿qué hace el nicolaísmo? el jinete en su caballo blanco ¿qué hace? nos motiva a movernos a actuar sin la espada nos mueve a ir por a todo lado y la vida limpia lo que quiera pero sin la espada sin la palabra sin el alimento eso nos vigilaron eso es lo que usted tiene que vigilar ahora no se mueva no deje que nada le arrebate su relación personal diaria con la palabra ¿se da cuenta? Dios dijo a ese espíritu a ese espíritu a ese espíritu a ese que ha invadido la iglesia que allá invadió la tierra natural de Israel que era la simiente la serpiente es el mismo diablo el mismo diablo que llevó al adulterio acá acá es el mismo diablo que trajo ese espíritu nicolaita para llevarlo al adulterio a la iglesia para que no déle importancia a su marido para que encuentre contentamiento y placer con este jinete que no tiene la espada uno que no le gusta la palabra uno que es un fanfarrón uno que personifica a Cristo uno que le dice que son cristianos sin la espada por eso que en esta hora viene la realidad viene el jinete en su caballo blanco también pero trae a escena lo que no tiene este impostor por eso lo cual es la lucha hoy en esta hora y como debemos pelear en esta hora hay algo que no hay algo que no con lo cual no debemos hacer trato con otros países con otro dijo normal si se rinden perdónalos hazlo tus súbditos pero con este cananeo con este nicolaísmo con este jinete del caballo blanco con ese no hagas pacto arrasalo no dejes vivo ese espíritu ese siempre fue el descuido ese fue el error de cada edad no mataron al nicolaísmo ese fue el error de israel en cada generación hicieron guerra al cananeo al filisteo hicieron guerra a cada uno pero no completa guerra no total aniquilación porque no lo pudieron aniquilar completamente porque no lo deseaban y hay mucha gente que hace cierta guerra y ciertas conquistas ahora ya entienden un poquito más que antes y luego viene el diablo y dice ya ves y ahora ya avanzaste ya conquistaste y tienes una tierra pero todavía hay naciones que vencer y se cruzan los brazos si y empiezan a entrar en la arrogancia ahora tengo la palabra correcta ahora yo hago esto yo lo otro yo escucho esto donde está la evidencia de que tu vida ahora es una bendición ve donde ya no hay en escena ese nicolaísmo el profeta dice eso es lo que no vigilaron entonces que es empezó a volverse un sistema donde empezaron a tener la gente retenida los muertos espiritualmente lo retuvieron sin alimento el profeta dijo que espíritus son los mismos espíritus romanos que persiguieron a israel en la segunda guerra mundial en la quinta trompeta en el segundo hay los encerraron en que en jetos en campo de concentración sin alimento para matarlos de hambre igual hoy para matarlos con que con nicolaísmo porque la única fuente de vida de la iglesia del pueblo de dios es la palabra no hay otra fuente de vida no hay y cuando vemos aquí un jinete un impostor vida blanca todo pero no tiene la espada ese es el primer sello ve ese es el primer sello entonces que dice la iglesia no vigiló eso ve piénselo pasaron los años y no avanzaron más que conocer que no hay que estar rezando a la virgen y pagando indulgencias yendo a misa eso nada más cuando Wesley avanzó les molestó y a Wesley no le quedó a hacer otra cosa que guerra ve cuando vinieron los pentecostales los Wesleyanos otra vez otra vez dice llegaron se establecieron y este espíritu otra vez los conquistó otra vez este espíritu los aquietó que es es eso como lo conquistó tranquilo cálmate como lo conquistó Jeroboán mucho tiempo ya han ido a Jerusalén mucho tiempo y ahora ya demasiado Dios Dios dice que es suficiente ya se le han ganado al cielo ya y si es que ahora hay que ser acá nomás cerquita a unos dioses oh como les gustó que les halaguen que ya han servido a Dios de sobra ya ve nicolaismo ellos no sacaron fuera de escena eso entonces cuando vino Wesley que avanzar más si ya estamos bien y a Wesley no le quedó otra cosa que hacer guerra te cerramos las iglesias y te callamos y vino su amigo que Charles Finney creo fue vino su amigo y le dijo bueno sabe que me han cerrado todas las iglesias no hay problema dijo vamos a predicar afuera porque cuando Dios quiere hacer algo nadie lo va a detener si y cuando la gente empezó como puede ser lo pudieron detener a Wesley una guerra empezó una guerra a quien ya no era una guerra a catolicismo era una guerra a luteranismo y los Wesleyanos son un avivamiento tremendo un misionero por todo el mundo y en un tiempo donde vino el diablo otra vez le dijo que tremendos son los Wesleyanos como han hecho tanto como han ido por todo el mundo han mandado misioneros han establecido iglesias si, si nosotros y si es que ahora ya se ganaba el cielo si no, claro tranquilo y reposaron Dios quería hacerlos avanzar a ellos pero no querían ellos avanzar por lo tanto Dios tuvo que moverse fuera de la esfera de ellos se movió con los pentecostales y cuando vino con los pentecostales ya no vino un predicador Wesleyano vino un predicador fuera de sus ámbitos de ellos y les dijo vamos adelante avancemos hay dones vamos a los sobrenaturales los Wesleyanos se enojaron no quisieron avanzar porque ya pensaban que están bien andra predícalo los de allá nosotros estamos salvos no le quedó a otra cosa que hacerle guerra los pentecostales tuvieron que declararle guerra a los Wesleyanos para liberar gente que estaba presa ahora sin alimento porque ese era el alimento de ayer igual vino el hermano Branjan los pentecostales cuantos años cuarenta años hicieron muchas cosas otra vez se aquietaron soy rica me he enriquecido vino el hermano Branjan le dijo estamos mal no estamos llegando a Cristo vamos más adelante miren siete sellos siete trompetas vaya para allá le dijo usted hoy quede se orando por los enfermos que se mete en doctrina deje de predicar bautismo nosotros estamos bien quisieron salir no no le quedó otra cosa que al séptimo ángel hacer guerra para sacar algunos cada uno llegó a hacer propiedad otra vez y donde Satanás invadió esa propiedad que era de Dios era del cananeo la tierra de Canaán no no era de Canaán esa tierra Dios le dio a Abraham pero que es el cananeo fue y se apropió de lo que le pertenecía a Dios y estableció su religión estableció su doctrina vivieron ahí como Dios va a recuperar esa tierra como Dios va a colocar en esa tierra hijos de Dios por guerra pero esa guerra tiene que ellos ser instruidos como operar en esa guerra no hay pacto con ese espíritu con esa realidad no hay pacto esa es la silente de la serpiente hay que arrasarlos y el profeta dice aquí ese fue el problema de todas las edades ellos lograron liberarse como los luteranos y porque cayeron presos otra vez no vigilaron nicolaismo que es no vigilaron que el cristiano no debe porque empieza pequeñito tal vez todos marchando interesados en la palabra pero ese espíritu basta que empiece en alguien basta que alguien viene sin interés en la palabra después de un tiempo ese alguien ya lo contagio a otro ya son dos días después de un tiempo ya son diez después de un tiempo ya es el 90% de la iglesia que ya no le importa la palabra son los tacos viados en su blanco caballo nada más en su santa iglesia y en su pastora mientras más pasa el tiempo ya es el 99% cuando viene el énfasis en la palabra de frente anda afuera nosotros aquí estamos correctos somos el gran pueblo de Dios estamos listos para el rap si la gente no vigila eso el día que algo venga a la gente y empiece y nosotros empecemos a mover a ver la gente moviéndose sin interés sin hambre por la palabra hermano ese día tenemos que entender o peleamos o morimos porque ese espíritu es despiadado cuando operó con los luteranos los mató pueden levantarse dijo el profeta muéstrame la historia una vez que una iglesia cayó en organización a través de que nicolaísmo una vez que una iglesia cayó se organizó dijo el profeta yo le desafío muéstrame la historia se levantó alguna vez nunca lo ha hecho y nunca lo hará es un espíritu tan mortal tan terrible ¿por qué? porque cambia de nicolaísmo a doctrina nicolaíta y de doctrina nicolaíta ¿ve? a balamismo a doctrina de balam otro espíritu el mismo diablo es el mismo espíritu que está cambiando ¿y termina dónde? doctrina de jezabel jezabelismo en otras palabras mundanalizando completamente la iglesia desvergonzadamente sacando fuera de escena la palabra ya desvergonzadamente pero empieza muy sutil ¿ve? entonces ¿cuáles son las instrucciones? dice profeta aquí hay algo claro no eran profetas pero aquí viene el profeta el gran águila por eso hermano nosotros estamos hemos recibido un mensaje de profeta cuando nos reunimos a hablar un mensaje de un profeta es la mente de Dios proyectada a esta tierra ¿si? ¿usted cree que no va a pasar nada? ¿se da cuenta cuando Israel cruzó cuando hicieron protagonista el arca y cruzó el Jordán dice la Biblia que todos los canareos empezaron a temblar todos los de Jericó dice que ya no podía ni pararse de pie les temblaba las piernas un pueblo que pudo cruzar el Jordán y cuando nosotros ponemos en protagonismo ¿ve usted la palabra? nos hará cruzar y vencer todas las cosas pecaminosas nos trae luz y entendimiento tal vez por ahí viene el diablo y empieza a seducir mira normal y al cabo si no puedes vivir o no puedes tener de repente un noviazgo normal como debe ser ya pues vaya y las reglas ya pero cuando usted entiende la palabra y ve las consecuencias usted le dice Satanás gracias con tus ofertas toma tus ofertas y lárgate del infierno ya sé lo que me conviene ya sé lo que no me conviene lava el entendimiento limpia aclara las cosas entonces ve ellos no sabían pero cada grupo estaba manchado con ese mismo error no sabían no entendían cada vez que salieron estaban manchados con ese error cuál fue lo que le manchó a Israel qué fue lo que Dios le reclamó lea todo el antiguo testamento el problema era falsa unión se unieron con ese espíritu hicieron alianza con ese espíritu no acabaron con ese cananeo no lo acabaron cuando Dios lo sacó para acabar al cananeo pero si esos tipos no lo hicieron ve y esa palabra y esa instrucción de esa guerra no se llevó a cabo no la palabra de Dios no sale y volverá vacía habrá un pueblo que tomará esa instrucción de guerra un pueblo que empezará a entender no hay pacto con el cananeo no hay pacto con el nicolaísmo no hay pacto con ese guinete con caballo blanco vamos a reducirlo al polvo porque esta es la piedra cortada sin manos aleluya oh enemigo oh hermano pero qué pero qué somos nosotros ve el enemigo es poderoso qué somos un pequeño grupo qué somos nada de predicadores nada de grandes hombres que somos cuando veas el enemigo cuando tú te veas inferior cuando veas que el enemigo es más poderoso cuando veas que tal vez tú no eres nada delante del enemigo y veas sus grandes carros y veas cómo debes ser soldado en esa hora en esa hora cuando veas el enemigo más poderoso que tú que veas más grande que tú más numeroso que tú en esa hora dijo no temas no te asustes no te amedentes ¿sabe por qué? porque tú tienes la palabra aleluya y cuando tú te quedas con la palabra no hay quien te haga frente ¿sí? hermano pero qué es nosotros piénselo pongamos en escena siempre la palabra golpeemos donde debe golpearse porque queremos ver manifestado Dios en su pueblo queremos ver Dios manifestado en cada hermano en cada hermana ve entonces qué es para ello tenemos que ver en la palabra qué es lo que a Israel hizo fracasar porque ellos debieron haber sido la novia porque no lo fueron porque Dios tuvo que tener un plan con un pueblo gentil porque perdieron su privilegio de ser la novia para eso se abrieron los siete sellos ve y Dios nos envió el mensaje está disponible para el que quiera para cualquier predicador puede tomarlo pero se requiere un corazón correcto se requiere un interés correcto en estar correcto en amar lo correcto en no complacerse en la mentira en no complacerse en lo falso en lo errado aleluya se requiere una vista de águila sí señor una vista de largo alcance los binoculares de Dios para saber lo que se debe operar en esta hora entonces dice el profeta cada edad se manchó con eso no entendían y cuando la lumbre del avivamiento iba menguando ellos se dieran se daban cuenta que su avivamiento en la palabra cada vez el avivamiento de Lutero empezó poderoso y la gente iba y vamos al culto vamos después vamos al culto ya ya vamos a ir tal vez ya iban tarde después no creo que esta vez mejor mejor mañana poco a poco dice ellos se daban cuenta que el avivamiento iba menguando ¿por qué? porque no acabaron con nicolaísmo porque ¿qué es nicolaísmo? ¿ve? hallar hallar contentamiento hallar gusto en llamarse cristiano y no ser uno con la palabra soltar la palabra ese es nicolaísmo ese es el jinete de su caballo blanco en vez de eso tomo un arco ya yo acepto ¿cómo voy a aceptar un arco en mi mano? ¿se da cuenta el verdadero líder Apocalipsis 19 trae una espada en la boca? es tremendo estas cosas entonces el avivamiento iba menguando la organización se apoderó rutina empezó a darse lugar y la gente lo convirtió en denominaciones apenas eran cristianos nominales solamente empezaron a decir a saber que son cristianos de nombre ¿ve? solamente ven adelante a predicar sí, sí pero no me vais a mirar a mí porque todos fallamos tropezamos eran conscientes que no tenían la vida de Cristo y aceptaban eso usted no acepta una vida sin la palabra usted no acepta en el momento que usted acepta una vida cristiana sin amor a la palabra ¿ve? el único que cabalga en su vida es el diablo no es Dios porque Él es la espada de dos filos por eso es importante y ese detalle no vigilaron dice no vigilaron ¿quién lo sacó de Roma? ¿no fue la palabra? cuando sacó Lutero justo por la fe vivirá nada de indulgencia nada aquí está escrito ¿quién lo sacó de Roma? la palabra ¿por qué soltarlo? si la palabra fue el poder que lo sacó ¿por qué soltarlo? soltaron la palabra terminaron otra vez en un sistema igual ¿qué le sacó del luteranismo? la palabra no sólo justificación santificación ¿qué lo sacó de los hueldeianos? la palabra también hay dones ¿qué nos sacó del pentecostalismo? la palabra el bautismo es en el nombre de Jesucristo ¿qué más? Dios es uno ¿qué más? la vestimenta ¿qué más? hay un profeta ¿qué más? quince seis o diez o diez abiertos la palabra nos sacó ¿por qué soltarlo? ¿por qué dejarlo a un costado? despierta en esta hora a la realidad en la que debemos vivir ¿qué nos ha sacado a nosotros a la condición? ¿qué nos ha sacado? la palabra ¿y estamos contentos? porque hay un templo porque no teníamos nada solo un techo de pajita y por ahí y ahora mira y tenemos hermanos y amigos ¿qué nos ha dado eso? la palabra lo soltaremos habrá un pueblo que ya no cometerá el error de ninguna edad habrá un pueblo que si acabará con el cananeo que no hará pactos con el cananeo que acabará con el nicolaísmo habrá un pueblo que si recibirá la instrucción en la batalla para esta guerra y operará bajo esa instrucción no hay nada en la palabra que vaya a quedar sin cumplimiento para eso hemos sido llamados nada de conformismo nada de aquietarse si usted avanzó pues no ha avanzado como debe no señor usted tiene que mirar su objetivo como era leal y fiel y presentaba la palabra hermano Branca pues llegue a ese nivel y cuando llegue ahí pues irá más alto pero mientras no como hermano vamos a estar contentos y conformes es una hora gloriosa aunque cada grupo reclamaba con la misma seguridad con que lo hacía la iglesia católica romana dice que cada uno era el correcto y todos los demás estaban errados cada uno clamaba eso y siguen clamando estoy correcto ciertamente todo estaba listo para que las hijas regresaran a su hogar en la última edad profeta dice cuando usted piensa que está correcto y sin la palabra saliendo de su vida profeta dijo que es lo que va a venir después de eso simplemente la hija de Jezabel la hija de la gran ramera va a volver a casa otra vez que es un sistema religioso un sistema de Babilonia Apocalipsis 17 ahí es el fin cuando nosotros nos deleitamos en lo que no es la palabra entonces dice las hijas regresan a su hogar en la última edad regresar a Roma buscando amparo bajo la gallina madre hay un sistema donde la palabra no es protagonista que terrible el único medio de salvación el único medio de limpieza de fidelidad de poder el único es la palabra pero Satanás por todos los medios buscará quitar la palabra al creyente enfatizarlo de una manera directa indirecta porque son espíritus muchas veces el predicador no se da cuenta que espíritu lo unge por eso es importante el predicador debe vigilar cuál es el énfasis de su predicación a dónde está apuntando porque el diablo nos da escrituras para apuntar diferente si no apuntamos a la palabra a la espada y contra el cejinete del caballo blanco y si nosotros hacemos pacto en otras palabras consentimos gente sin la palabra peor ya cuando usted consiente gente con vida mundana pero el gran error que la iglesia no vigiló es consentir gente sin la palabra cuando ellos consintieron gente sin la palabra ese fue el error que siempre dejaron en escena gente sin la palabra si usted no se consienta vivir así y cada hermano no consienta a nadie es eso yo no te veo en la palabra hermano para mí que finges cuál es tu problema no amas a Cristo no eres sincero no eres feliz en la vida cristiana entonces que haces aquí pues el mundo está a disposición si usted dice esa es la guerra esa es la batalla no dejar que se establezca ve usted en la vida de la gente una rutina sin la palabra una rutina nada más de casa iglesia y eso y sin la palabra no eso no uno debe permitir ese fue el detalle que siempre se descuidaron dejar que el nicolaísmo esté en escena que era el nicolaísmo solo un caballo blanco con arco y sin flecha que bueno hubiese sido arco con flecha todavía pues aunque ni siquiera la promesa de Dios es que nosotros tengamos arco porque el arco tipifica ve usted que poderes naturales son armas naturales arco y flecha por eso los que van a destruir a Babilonia natural son arqueros con sus flechas donde el poder y el fuego está en la cabeza de la flecha ese es que que es eso misiles por eso Jehús cogió su arco y lo lanzó a cabo que es eso es Rusia cogiendo su lanzador de misiles y lanzándola a Estados Unidos y a Roma si por eso dice pero que es solo enseñándonos ve usted a tener armas naturales que es ve tranquilo confía tienes buena vestimenta no tienes cabello largo no tú estás bien cortado el cabello tienes corbata no estás atando los zapatos entonces porque te preocupas enseñándonos a luchar solamente con armas naturales visibles y no enfatizarnos en el arma real que es la espada ni siquiera en eso pero ni siquiera era arco con flecha en otras palabras aunque no estés contento aunque no te disfrutes porque hay mucha gente que tiene cabello largo pero no está felices con su cabello largo están buscando la manera de recortarlo y hay predicadores del mensaje dicen no dijo el profeta nada de recortarlo de recortarlo las puntas solo dijo largo y es que podemos recortarlo porque no nos prohíbe eso si y así poquito a poquito sacando como escaparse como hacer atajos ve cuál es la razón cuál es el objetivo enseñándonos poquito a poquito a fallar desde dónde desde hombres ungidos del infierno líderes el diablo tiene que tener sus máscaras en esta hora para qué todas esas máscaras del diablo ve satanás trabajará a través de sus máscaras con cuál objetivo para buscar enfatizarnos en todo menos en la palabra porque de esa manera va a matarnos encerrar a la gente dice sin el alimento si tenerlos a la gente encerrados muertos sin el alimento ve sin la vida pero qué es en la iglesia un sistema sin la vida por eso se cuenta cómo opera este espíritu entonces cuando vemos estas cosas aquí cómo tomó lugar leemos el párrafo 27 de el resumen de las siete edades estamos viendo cómo es que Dios instruyó ve a Israel para entrar en esa batalla no sabían ellos cómo pelear pero Dios les enseñó las claves le digo si ustedes no tienen que ir con ese entendimiento nada de pactos con el cananeo es la simiente de la serpiente la simiente del adulterio del placer ilícito que igual es la caída para el pueblo de Dios en el tiempo del fin dice se complacieron en la mentira en la iniquidad les gustó lo errado hallaron gusto en lo errado eso es lo que pasó con Can se complació en el adulterio que trajo como resultado un Canaán que trajo como resultado cananeos que trajo como resultado invadieron la tierra que le pertenecía a Abraham y su simiente que trajo como resultado falsa adoración corrupción sacrificaban sus hijos inmorales sodomitas de todo porque tenían su origen el adulterio si entonces es lo mismo aquí cuando nosotros empezamos vamos a hallar gusto en vivir como en vivir llamándonos cristianos y no tener la palabra diariamente 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 caminar en la palabra con la palabra hablándolo pensándolo leyéndolo estudiándolo oyéndolo cuando hallamos gusto fuera de eso que es es la simiente de la serpiente otra vez porque la simiente de la serpiente el caballo blanco el diablo como opera vida blanca que es el caballo blanco una santidad de una iglesia una pureza de una iglesia una vida limpia de iglesia pero sin la palabra y eso mucha gente está contento porque saben no he caído hermano porque la gente dice que no ha caído porque no ha tomado no se ha fumado no se ha emborrachado no se ha vuelto a ensuciarse en el mundo en lo natural ellos dicen que no están caídos cuando uno no está en la palabra está en el mero centro de la religión satánica del diablo en su cabalgata del jinete en su caballo blanco está caído de la palabra y caer de la palabra es caer del sello de Dios caer del amor divino caer de Cristo caer de la vida a la muerte del cielo al infierno de la verdad a la mentira de la luz a las tinieblas porque la palabra es lámpara es luz la palabra que os he hablado es vida la palabra es el camino la palabra os ha limpiado caer de la limpieza a la suciedad del camino al desierto a estar perdidos de la luz a las tinieblas de la verdad a la mentira de Dios al diablo si observe aquí cuando leemos estas cosas párrafo 27 volvemos del 26 profeta dice miren en este segundo paso después del nicolaísmo que tomó lugar dice la doctrina de Balaam Apocalipsis 2.14 con la cual Balaam enseñó a Balaam como hacer tropezar a los hijos de Israel por medio de una reunión unida juntarse con gente que no ama a Dios y no tiene la palabra con gente que no tiene el mensaje que no aman el mensaje juntarse eso fue la doctrina de Balaam se da cuenta por eso el diablo es astuto ve y con muchos predicadores razonando hermano no parece nada malo ve por eso como digo ahora que si no hermano piéselo ve yo escuchaba muchos predicadores del mensaje llamando a los cantantes denominacionales que son los salmistas de Dios acaso no han leído el mensaje de la acusación una vez que rechazaron hermano ve la palabra oh hermano pero el profeta le gustaba esos cantos si pero no de los que rechazaron la palabra le gustaba los de Fanny Crosby Fanny Crosby era una genina pentecostal si o de Lutero o del hermano de Wesley ellos ellos reconocieron el mensaje en su día no eran rechazadores de su mensaje pero estos cantantes que han salido aquí ve que son herederos y han nacido bajo el juicio del más grande de todos los profetas ve después que se abrieron los siete sellos cuando un profeta maldice quien puede bendecir puede salir algo bueno nunca dijo el profeta gente tiene que salir de ahí y ser lavado ser limpiado de esas manchas de prostitución entonces ahí dice los huéspedes harían dos cosas adicionales en contra de la palabra de Dios usted recordará que Balak necesitaba ayuda para preservar su reino Balak el Nicolaita uniéndose con Balaam y él llamó a un hombre más espiritual de su día Balaam quien dio el consejo que enredó y destruyó a Israel ¿se da cuenta? dos cosas dice en primer lugar la sugerencia de que se unieran para hablar acerca del asunto venga para conversar comer juntos y aparejar las cosas porque desde luego en entenderse el uno con el otro se aprovecha mucho pues una vez que ya se entienden entonces se puede proseguir bueno, bueno conozcámonos ¿qué les parece? hicimos una reunión comemos juntos conversamos nos conocemos tal vez la doctrina que ustedes tienen es mejor y por ahí podemos compartir y nosotros también era un plan todo era un plan tenían que convencerlo ¿cómo aceptar la invitación? el siguiente paso sería adorar juntos ¡ah hermano! por eso cuando la gente ve de repente ve a un pastor por ahí que cayó en adulterio hasta se puede escandalizar la gente puede decir ¡uy hermano! ¡qué tremendo! mira, eso está mal cierto está mal pero cuando ven líderes del mensaje uniéndose con cantantes denominacionales traiéndolos a sus púlpitos a cantar su música denominacional cantos denominacionales la gente no se da cuenta que eso es el diablo la gente no se da cuenta que es la doctrina de Balaam el siguiente paso era adoremos juntos mezclemos la unción porque la unción que ellos tienen ellos tienen una unción pues pero no es la unción de Dios ¿acaso no usa el diablo la palabra? si no, si no porque la gente dice pero hermano ellos usan la Biblia pues entonces lee el mensaje sabiduría contra fe el profeta dijo ambos la fe y la sabiduría usan la Biblia la fe que es Cristo y la sabiduría que es el diablo ambos usaron la Biblia uno dijo escrito está y el diablo también le dijo escrito está ¿ve? pero la unción marca la diferencia todos sus cantos de ellos se enfatizan en una calidad de vida cristiana correcta enfatizan en el mensaje de la hora en la palabra de la hora ninguno más bien nos enfatizan en otras cosas sus predicadores nos enfatizan en la palabra de la hora ¿ve? en la obediencia en la vestimenta ni siquiera en la vestimenta ni en el bautismo correcto pero como la doctrina no es importante así dice el Papa la doctrina no es importante y todos sus embajadores de Papa dicen eso el amor es importante la doctrina no es importante ¿acaso el amor y la palabra no son la misma cosa? diablo mentiroso se para y hace creer a la gente que el amor es el más importante ¿acaso no dijo Jesús que debemos amarnos? y todavía dice Jesús no dijo en esto conocerán que son mis discípulos por la doctrina no dice el dijo en esto conocerán que son mis discípulos cuando os améis unos a otros ven dice que es el amor no la doctrina no es la doctrina la palabra no es la palabra Cristo no es Cristo Dios y Dios no es amor pero ahí está el diablo a través de sus argumentos y es el mismo pensamiento a los líderes por eso es que no hay un trabajo no hay un énfasis por acabar con nicolaísmo si uno no acaba con el nicolaísmo ¿qué es nicolaísmo? vidas cristianas sin la palabra si uno no acaba con vidas cristianas sin la palabra hermano va a terminar otra vez denominado va a terminar otra vez en apocalipsis 17 va a terminar preso de donde salió esa es la guerra y la batalla ve una batalla personal que usted tiene que llevarla a cabo y luego una batalla a su costado a su diestra a su izquierda ve ¿qué pasa contigo? entra en la palabra hermano ve no hay otra no puedes decir que eres cristiano sin la palabra que no te engañes y yo tampoco te voy a engañar no nos engañemos no hay cristianismo sin Cristo y Cristo es la palabra no se leíste algún día quiero verte en la palabra porque sin la palabra es un veneno del infierno que contamina que mancha la fe contamina la atmósfera ve eso es algo que no vigilaron ellos dejaron vivo eso ¿se dan cuenta? entonces hay otros enemigos ve allá afuera si pero si ellos se rinden ve si ellos se rinden se hacen súbditos tal vez puedes tener un enemigo que es el gusto tal vez el gusto es el que domina por ahí a ciertas cosas ve tal vez es la vanidad pero si se rinden tranquilo ve mi gusto no me va a dominar no a mi no llegas a una casa por favor esa comida no me gusta hágame otra comida ¿cómo va a estar con esas cosas? a mi no me domina el gusto tengo que traerlo bajo sujeción ve pero si te hacen la guerra hazle guerra pues no te rindas a ellos no lo tengas miedo pero cuando se trata del caraneo o de no preocuparse por no estar en la palabra o por ser cristiano y hallar gusto sin la palabra con ese si no tengas piedad con ese no hay pactos con ese no hay arreglos con ese no hay tratos las acciones más malvadas en este día las acciones más diabólicas en este día es que hallemos contentamiento en ser cristianos sin la palabra sin la palabra en nuestro corazón sin la palabra en nuestra boca cada día cada momento que hallemos contentamiento fuera de eso esas son las cosas más satánicas que hay aunque no parezcan al razonamiento esa es la verdad ese es el engaño más poderoso el jinete en su caballo blanco no nos va a sacar a vida mundana solo nos quita nada más la pasión por la palabra nada más el protagonismo de la palabra oh hermano esa es su esfera más alta de esconderse de camuflarse pero dijo el profeta lo debemos quitar todo su camuflaje para que cada uno lo pueda ver en todos sus colores y saber lo que es diablo y lo que es Dios no decir este es Dios oh hermano el vendrá tan parecido se sentará en el templo de Dios quiere sentarse en el corazón suyo y cuando el se instala en el corazón suyo el no le importa la palabra porque el no puede permanecer en la verdad el habla mentira el es padre de mentira y solo la palabra es verdad el no puede permanecer en la palabra si la va a tomar por momentos pero no puede estar constantemente en la palabra por momentos si va a usar la palabra tal vez para prepararse un sermón para predicar pero luego termina y ya está el no puede vivir constantemente en la palabra el opera como una cisterna hay que llenar un poco de agua listo y ahora que pasó ya se acabó vengan la próxima la próxima llenada de agua si pero en cambio la palabra en escena es un pozo artesiano ese es el plan de Dios que Jesús le dijo esa sala samaritana entonces vengan a adorar juntos es el segundo paso el primero comamos juntos conozcámonos hablemos conversemos la segunda adoremos juntos si por eso uno no vigila piénselo uno no vigila hermano uno no entiende estas cosas el profeta dijo que es gente que ha traicionado su fe gente que ha traicionado el mensaje de la hora sus cantos no son dignos de ser cantados hablo de los traidores de los judas de la hora para la iglesia pentecostal quienes eran Elvis Presley y sus amigos el profeta dijo esos cantos de esa gente que ha traicionado su mensaje de la hora dijo eso no deben ser cantados si y hoy día vivimos en un mundo que ha rechazado el mensaje de la hora pero tienen religiones son religiosos y quieren escribir cantos a su manera cantarlo a su manera bajo su unción el profeta dijo la iglesia debe prohibir esos cantos porque porque esos vienen con un objetivo del infierno crear una atmósfera cuando usted acepta algo que no ha venido de Dios cuando usted acepta la mentira y le gusta la mentira porque son cantos que están diseñados por el infierno para trabajar con el sentimentalismo de la gente para sacar lágrimas para sacar tantas cosas ay hermano pero uno me siento tan bien cantándolo seguro dijo el profeta vaya al Vaticano y si usted no es bien fundamentado en la palabra usted volverá católico del Vaticano porque usted entra en una atmósfera que parece tan celestial que parece tan divina cantos que parecen de ángeles de arcángeles si uno tiene buen fundamento bíblico usted está seguro que ahí está Dios que de verdad es el trono de Dios que de verdad es la sucesión apostólica no es como usted sienta es lo único que revela el diablo y lo único que revela Dios es la palabra por ella podemos conocer e identificar a Dios por sus características y el diablo por sus características no es por el sentir no es por el razonamiento es por la palabra es que si lo que creemos lo podemos probar en la palabra si la gente dice no está condenada la doctrina trinitaria está condenada la doctrina de la denomina nacional es carroña dijo el profeta la doctrina pentecostal pero no sus cantos está maldecido el sistema pero no sus cantos todo está maldecido cuando Jesús dijo Jesús dijo cuando ustedes dicen jura por el jura por el por el altar cuando juras por la ofrenda dijo eres deudor y cuando juras por el altar no Jesús dijo yo les pregunto que es más importante el altar o la ofrenda no es el altar que santifica la ofrenda todos son uno dijo la misma cosa no puede separarlo no puede separar al altar de la ofrenda uno depende del otro si la maldición ha sido soltado sobre ese sistema todo lo que salga de ese sistema está bajo maldición porque todo lo que salía de aquel hombre que estaba maldecido un profeta maldijo a Canaán alguien podía arreglar esa situación pues no siglos han pasado años han pasado y un profeta más grande que Noé maldijo a la denominación y lo llamó la simiente de la serpiente lo llamó la cizaña que se muere el diablo puede ser bendecido podrá salir de esa simiente de Canaán podrá salir algo bueno la única manera que esa gente haga algo bueno es cuando salga de ese sistema fuera de ese sistema esa gente puede hacer algo bueno dijo el profeta no maldecimos la gente la gente no está maldecida el sistema pero cuando la gente está operando dentro de un sistema que está maldecido nunca podrán producir lo correcto la única manera que esos produzcan lo correcto tienen un don seguro tienen dones seguro pero para que sus dones produzcan lo correcto tienen que salir fuera de ese sistema ser lavados por años limpiados limpiados por años como Moisés limpiados y lavados por años como Pablo para recién poder ser usados ese fue el problema mucha gente salió de la denominación pero la denominación nunca salió de ellos y otra vez uno vuelve a la misma situación entonces podemos ver como el profeta dice el segundo paso es adorar juntos eso es lo mismo hoy hoy la gente ya no ve esas cosas piénselo eso es lo que estamos viendo hoy gente de mensaje traiendo hermanos cantantes denominacionales adorando juntos la denominación con el mensaje adorando juntos cuando el profeta dijo no puedes darle a la novia carroña pentecostal no puedes usted no puede no puede no puede por más que se esfuerce usted no puede traer en un compañerismo y en un jubileo gastronómico a las gallinas con águilas por lo que digo las gallinas son pentecostales las águilas son de este mensaje y vamos a adorar juntos en otras palabras vamos a hacer un gran banquete juntos águilas y gallinas a comer todos hágalo a ver si puede a ver convénzalo que ahí esté el águila desesperada comiendo su trigo su maíz y sus alimentos balanceados métalo a la granja ahí a comer ese alimento balanceado con los pollos se lo come a todos los pollos el águila si y cuando uno dice puedo adorar con el pentecostal diablo mentiroso y sus hijos nomás lo creerán pero la novia es llamada a conocer la palabra la segunda cosa era adorar juntos desde luego un poco de esfuerzo de parte del amo de casa por lo regular los huéspedes quedaban logra que los huéspedes procedan mucho más allá de lo que tenía pensado entonces el profeta dice esto no sucedió solamente allá en la iglesia de Dios en el antiguo testamento sino también en la iglesia del nuevo testamento este llamado adorar juntos dice el profeta este espíritu que operó con Balaam allá fue el mismo y la misma unción que vino a Constantino estamos leyendo el párrafo 27 porque hubo un emperador que como Balak necesitaba ayuda para asegurar su reino Constantino invitó a la primera iglesia cristiana de Roma al cristiano nominal para que le ayudara a conseguir el respaldo de cristianos siendo que era un cuerpo muy numeroso el concilio de Nicea 3 años 325 se da cuenta de este espíritu por eso que en Constantino lo podemos entender mejor cual era el propósito de tener la iglesia juntos cual era el propósito le importaba que le importaba que se junten por la palabra no solo le importaba sus asuntos políticos entonces lo mismo es nosotros si nos juntamos es por la palabra o solamente es por decir que somos una iglesia que pertenecemos a tal sitio ve fulano es otro pastor y tenemos compañerismo y hermandad con muchos Constantino eso fue el preliminar para asumir a la iglesia en casi más de mil años de oscurantismo falso unión falso compañerismo ¿se da cuenta? eso operó con Constantino entonces el profeta dice el resultado fue en Nicea año 325 se congregaron los cristianos nominales y los cristianos verdaderos juntos según la invitación de Constantino y los cristianos verdaderos no tenían ningún negocio asistiendo a tal reunión pero fueron párrafo 30 fíjense bien en esta doctrina de Balán de ese cuenta sobre todo es la maniobra deliberada y precisa del clero corrupto tratando de ligar la gente a ellos mismos observe ¿se da cuenta? una unción dice una maniobra un énfasis una enseñanza una instrucción para ligar la gente para jalar jalar la gente hacia un líder hacia el hombre para que la gente diga para que la gente confíe ahí ponga su confianza ¿si? observe dice este espíritu esta doctrina de Balán de ese cuenta sobre todo que es la maniobra deliberada y precisa exacta bien dirigida de un clero corrupto tratando de ligar la gente a ellos mismos por eso hermano ningún predicador podrá predicar y enfatizar que la gente lo honre lo respete lo reconozca como el gran hombre no si es un enviado de Dios él va a hacer su trabajo y cualquier verdadero creyente va a darse cuenta y va a saber valorar esas cosas pero el profe dijo cuando él busca jalar la gente o desviar la atención de la gente hacia él es porque él es un corrupto un corrupto espiritual un inmoral espiritual un adultero espiritual una simiente de Canaán buscando que la gente haya contentamiento alegría placer en esa forma de vida cristiana por eso el profe dijo es la maniobra exacta deliberada precisa una movida de predicar con ese énfasis con ese entendimiento proyectar el liderazgo humano ligar la gente a ellos mismos escucha esto guiando al pueblo deliberadamente al pecado de incredulidad de esa manera cuando la gente empieza a tener confianza mi pastor mi iglesia de ahí en adelante ellos van a ser incrédulos de la palabra su amor por la palabra su pasión no ya no existe no puedes tener dos señores no puedes tener dos amos dos cabezas no por eso que se malentendió el diablo el diablo dio un significado a pastor evangelista maestro profeta lo que quiera él le dio un significado que dios nunca lo ha dado cuando habló de apóstol se da cuenta de donde vino la iglesia católica mire la unción le dieron significado al apóstol pedro al ministerio del apóstol pedro de pablo le dieron un significado que eso significa máximo pontífice jefe supremo de la iglesia ese significado que le dieron el representante y mediador entre dios y el pueblo el que puede sacar almas del infierno meter almas al purgatorio sacarlo del purgatorio el que tiene la llave porque dice porque pedro era la cabeza de la iglesia san pedro el que tiene las puertas las llaves de la puerta del cielo de esa manera lo engrandezco tanto a pedro observe la astucia lo engrandezco tanto a pedro el oficio de un apóstol lo pongo tan alto que las puertas de los cielos él tiene la llave que todo el que entra es pedro que no hace entrar yo enseño y enseño eso pero con un pensamiento que siendo que yo también estoy en el mismo oficio que estaba pedro por lo tanto todo aquel que entra entra por mi eso ya no lo tengo que decir eso cae por su propio peso ya por eso dice una maniobra deliberada exacta precisa astuta inteligente si entonces que haría ese espíritu aquí que haría también tenemos nuestro gran líder nuestro gran pedro digamos en esta hora el hermano Branjan esta unción buscaría colocarlo al hermano Branjan en una posición que yo no lo dio empezaría para que se establezcan pues primero hay que hay que sacarlo de su posición a pedro la posición que es un apóstol quiero un apóstol un hermano para todos solo que tenía un don para ayudar al resto de sus hermanos pero no le hacía más que nadie pero que es la astucia de Roma hay que colocar a pedro como el gran vicario como el gran hombre como el gran señor como el gran jefe como la gran cabeza de la iglesia y predicar y predicar que pedro es eso y que tiene la llave de la puerta del cielo y cuando viene alguien y yo soy sucesor de pedro ya no está pedro pero estoy yo haciendo lo mismo que pedro listo se acabó cuando ese espíritu viene a la gente del mensaje a quien engrandecería al hermano branja al hermano branja nadie como el hermano branja ve y empezaría poquito a poquito a sacarlo si el gran hombre el gran mensajero así y luego el gran esposo el jefe de la edad el jefe de la iglesia el gran líder de la iglesia la cabeza de la iglesia el esposo de la iglesia el jose de la edad poco a poco cuando subió allá todos le dijeron ven acá hermano branja y me subieron más alto y yo dije porque han hecho eso el que estuvo en la tierra fue este líder ves si el era eso para la edad que es un pastor para su iglesia simplemente ya nadie lo tiene que decir la gente ah claro no ah que dice el católico tengo mi gran san pedro ahora que dice el del mensaje yo tengo mi gran san no porque la enseñanza son movidas astutas precisas enseñanza de instrucción para desviar la fe para entrar en credulidad para salir del camino de la verdad de la vida y terminar en la profundidad de satanás de que manera nicolais si la gente suelta la palabra pero si la gente no soltara la palabra le diría muy bien hermano disculpe pastor lo que usted está predicando puede probarlo en el mensaje o en la biblia dijo el hermano branja que él era el esposo el gran jefe se presentó así muéstreme un solo tipo en la biblia de eso porque cada verdad dijo el profeta tienes que verlo tipificado de Génesis de Apocalipsis tipificado no interpretado tipificado él era el Iacer se presentó el Iacer como el gran esposo de Rebeca ay 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 si lo hiciera él era el principal cegador en los días de voz se presentó enamorador de Ruth no él era el gran Memucán se presentó enamorándola a Esther se da cuenta él era el gran Juan el Bautista se presentó yo soy el esposo que dijo Juan el Bautista él es el esposo él miró al fundamento que era Pablo como se presentó Pablo dijo yo soy celoso yo quiero verlos a usted desposada a una sola esposa dijo a un solo marido y no voy a dejar que esa serpiente les desvíe su fidelidad a Cristo no dijo su fidelidad a mí pero que es la táctica de Roma engrandecer y sacarlo de su posición a María sacarlo de su posición a Pedro sacarlo de su posición a Pablo por eso dice la Biblia blasfemaron de los que están en el cielo el profeta dice de que manera blasfemaron haciéndolos lo que no son haciéndolos intercesores sacándolo de su posición diciendo que Pedro es lo que no es según Jesús Mateo 23 solo es nuestro hermano operó cosas gloriosas amén pero es nuestro hermano no es más que nadie igual nuestro hermano Branham que privilegio que yo le haya dado de ser el séptimo ángel el que conoció los misterios de Dios ve pero él también quería nuestra posición él decía quiero vivir ese día cuando vea la iglesia tomando la palabra Dios le dijo no tranquilo te doy la visión no más que veas y cuando lo miró oye lo veo como esa novia de Pentecostés dijo oh Dios dijo bueno tal vez yo no viva para ver ese día dijo pero yo sé que viene en camino aleluya cada uno su posición entonces mire como opera ese espíritu avancemos bueno movidas exactas para desviar la fe la tensión muy bien dice debiando la gente a ellos mismos guiando al pueblo escuche guiando al pueblo deliberadamente al pecado de incredulidad escuche la doctrina Nicolaita fue la corrupción del clero la corrupción del clero cuando se esforzaba por obtener poder político entre ellos mismos en otras palabras predicador apoyémonos tú me apoyas yo te apoyo solamente todo trabajando para que el ministerio se haga más fuerte pero no trabajando para que Cristo se haga más poderoso en cada corazón para que el reino de Cristo sea más glorioso en cada vida no, no, no dice son movidas políticas nada más del clero para fortalecerse te invito a mi iglesia pero ya sabes a quien tienes que proyectar aquí está su pastor no obedezcanlo Dios les ha dado le perecinó a ustedes él es su ángel él es por quien Dios le va a bendecir fuera de él nada no, no lo falten el respeto respétenlo honrenlo y todas esas cosas hermano el amor el respeto la honra no se impone no se hace propaganda eso se lo gana se lo gana cuando alguien opera correctamente hace las cosas correctamente lo que siembra cosechará pero el estilo de Roma no es así ve haga o no haga lo correcto quiere cosechar porque es un sistema de ladrones es un sistema de corruptos quieren cegar donde no sembraron ve si ese es este mundo un sistema de ladrones quieren tener lo que no por lo que no trabajaron igual un líder no trabaja como un verdadero líder pero quiere cosechar la honra de un verdadero la obediencia y la sujeción de un verdadero ve pero un verdadero creyente como le dijeron a José haremos lo que diga José siempre y cuando que va a estar contigo como estuvo con Moisés pues fuera de eso ni los sueños que vamos a obedecerte si su profeta dice mira ese espíritu esa unción política mientras que el balamismo es el acto de sujetar la gente a su sistema de credos y adoración para mantener el control oh hermanos se da cuenta una unción para que el hombre el líder mantenga el control ah por eso como puede haber un avivamiento como puede haber un avivamiento si el líder no suelta el control y el líder dice si yo suelto hermano todo se cae mentira si tú no lo sueltas todo se va a caer porque si tú buscas poner el liderazgo de la gente sobre la roca ríos todo lo que sea no lo va a derribar nunca pero si lo edifica sobre ti se va a derrumbar pero ese es el miedo no es que hermano si yo no estoy y la gente no sabe que hacer ellos no entienden yo soy ministro yo capto yo esto yo lo otro y se aferran al liderazgo como puede haber un avivamiento como puede si hay un liderazgo entremetido entre Dios y el pueblo Dios quiere Dios quiere que esté todo fuera de escena ve porque el no comparte su gloria con nadie entonces párrafo 31 ahora fíjese bien en esto que fue lo que ligó a la gente a la iglesia nominal y por medio de lo cual la gente fue destruida ahora observe la gente se unió a una iglesia nominal en otras palabras se unieron a una vida cristiana solo de nombre para que para ser destruidos cuando uno acepta solo una vida cristiana de nombre eso solamente es para ser destruido yo acepto lo que me va a matar lo que me va a destruir por la eternidad usted nunca acepte ser cristiano solo de nombre quiera ser un cristiano en su corazón en realidad deteste eche fuera toda propuesta a su pensar a su desear a su actuar rechace usted quiera realidad en su corazón porque la vida cristiana tiene efecto en el mundo visible y en el invisible lava el plato por dentro y por fuera claro que lo hace pero cuando tenemos lo solo lo que por afuera aparentemente nos lavó y por dentro nada rechace eso para usted no hay eso para usted hay algo mejor un poder real solo 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 que no lo puede recibir porque usted ya recibió lo errado deshágase de lo errado entonces dice como es que la gente fue ligada a la iglesia nominal y por medio de lo cual la gente fue destruida fueron los credos y los dogmas convertidos en afirmaciones o reglamentos de la iglesia fue la doctrina de la iglesia católica romana se da cuenta que es lo que les hace ser cristianos nominales es que la doctrina ya no es la doctrina bíblica y cuando le dice la doctrina no es bíblica cuando viene bajo la unción romana y pero para que la doctrina romana entre dice les fue ya no les fue dado el alimento verdadero la palabra se les quite el alimento verdadero la palabra se da cuenta se da cuenta usted debe pelear hermano cualquier cualquier predicación cualquier espíritu cualquier unción cualquier actitud que le aleje usted de su relación con la palabra hermano usted huya de eso usted luche contra eso es la hora de entender ve como va a llevarse a cabo esta batalla que es lo que debemos vigilar que es con lo que debemos estar despiadados lo que no debemos hacer pacto ni convenio era con el cananeo la simiente la serpiente y hay algo ve que nuestro Moisés en este día Moisés le dio instrucción a su pueblo le dijo hay algo con lo que no deben hacer pacto y lo deben destruir y no dejar nada nuestro Moisés en el tercer éxodo viene y nos dice hay algo en lo cual todas las edades fallaron hay algo que le dio éxito al diablo para que denomine cada avivamiento que Dios trajo hay algo que ustedes no deben hacer pacto nuestro Moisés también nos ha dado instrucciones en esta guerra en esta batalla y nos dijo pelea y destruye Nicolais que es una vida cristiana no apasionada no llena de amor de la verdad tú debes hacer guerra contra eso no te conviene operar eso se da cuenta la instrucción para la batalla ve instrucción de Moisés instrucción de nuestro Moisés para esta batalla para esta guerra donde hay gusto por la mentira hay gusto convenio y dice la Biblia y Judá no echó a todos y José no echó a todos y Benjamín no echó a todos Neptalí Gá ninguna tribu echó a todo el cananeo ¿se da cuenta? ningún ningún tipo en la Biblia completamente tenía toda la palabra pero cuando vino la realidad Cristo operó donde los demás no pusieron y no fue vencido no fue derrotado en nada exactamente la novia es imagen y semejanza de él vida de su vida espíritu de su espíritu donde cada tipo falló ve la novia hoy no va a fallar aleluya por eso es más glorioso opera lo correcto que ellos operaron y donde ellos fallaron la novia no va a fallar aleluya entonces observen no les fue dado el alimento verdadero la palabra les fue dado más bien el alimento que procedía de la adoración de ídolos el paganismo babilónico forrado de terminología cristiana y ese mismo espíritu y doctrina están ahora mismo entre todos los protestantes y se llama denominación toda vida cristiana sin el protagonismo de la palabra se llama denominación se da cuenta entonces dice el párrafo 32 nicolaísmo es organización que es nicolaísmo humanizando el liderato de la iglesia humanizando el liderato de la iglesia usted solo acepta un líder humano si yo tengo un pastor el humano el humano solo te vigila con su vista por eso que la gente hace lo que quiere como puedes tener un pastor como puedes tener a Cristo como pastor el verdadero pastor el verdadero pastor no va a dejar a su oveja que se vaya al abismo no va a llevarlo a su oveja a comer lodo podrido el rey David habló en salmo 23 lo que es un verdadero pastor dijo Jehová es mi pastor el verdadero dijo y él me lleva por lugares de delicados pastos como puedo por eso la gente solamente un pastor literal un pastor humano y no le interesa el pastor real el pastor verdadero si pero el verdadero pastor cual es la evidencia que lo tengo me va a llevar por delicados pastos junto a agua de reposo ahí me hará descansar me pastoreará se da cuenta si oh hermano lea salmo 23 es el resultado de que alguien que tiene pastor la gente dice yo tengo pastor y no tiene no tiene la evidencia y la realidad de salmo 23 ve porque tener pastor tener un pastor humano nada más si yo tengo el humano y no tengo el real no tengo salmo 23 entonces no estoy en lugares de llegar a pastos no estoy junto a las aguas de reposo ve no tengo la vara y su callado que me infunden aliento ve y todo por el estilo de que sirve tener solamente un líder humano de que sirve queremos realidad es verdad salmo 23 lo es no es una ficción como la gente aquí canta ficción tal vez dice si si tal vez le cantan a una mujer yo te puedo hacer bajar las estrellas y te puedo tal vez llevar un paseo a la luna lo que sea ficción mentira pero la biblia no contiene esas mentiras toda promesa en la biblia yo nunca he hecho una promesa que él no pueda cumplir si él dice que él pastoreándonos nos llevará junto a esas aguas de reposo esos lugares de dedicados pastos esa realidad de salmo 23 pues él lo puede hacer y está prometido para nosotros ve hermano estaremos animados no su vara y su caído me infundirán aliento estaremos siempre fuertes animados ve como puedo ser que tengo tengo pastores estoy correcto tengo pastor tengo iglesia y estoy codiciando el mundo siendo derrotado el diablo sigue persiguiéndome hermano el diablo el diablo el diablo que clase de pastor que te lleva a un mundo de demonios a un mundo de derrota ese no es el de salmo 23 ese no es es el de apocalipsis 6 el que lo lleva a una masacre a una derrota porque vamos a pelear sin arma sin espada los lleva a masacrar a esa gente porque porque no es el líder de esa gente porque no ama a esa gente porque no quiere el bien de esa gente acaso no habló Jesús que el líder falso él busca nada más ver sus intereses y cuando el lobo viene que los masacre que lo acaben dice a las ovejas no le importa ve pero él dijo que da su vida por las ovejas que beneficio es tener el real pastor que es Cristo la palabra el Espíritu Santo entonces Nicolaitmo es organización humanizando el hidrato de la iglesia y en efecto echando fuera al espíritu balamismo es denominación denominacionalismo lo cual toma el manual eclesiástico en vez de la Biblia ¿se da cuenta? la Biblia es el protagonista y aún en esta hora tan avanzada muchos de los hijos de Dios están enredados en el lazo de denominacionalismo y Dios está clamando salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas ¿si? su profeta dice ¿qué es lo que ha tomado lugar? ignorancia de la palabra como resultado ignorancia usted puede leer el párrafo 33 ¿ve usted? dice ellos son ignorantes han entrado en ignorancia de la palabra ¿qué es? pero si el rapto llegara a suceder en este mismo instante la ignorancia no sería ninguna excusa en el juicio de Dios por estar en las filas del enemigo cuando uno tiene ignorancia automáticamente se pone en las filas del enemigo porque no hay forma de conocer y detectar el engaño el profeta dijo ¿será una excusa la ignorancia? no dijo ninguna excusa en el juicio ¿por qué? porque no hay excusa porque en esta hora Dios ha suelto el espíritu disponible para llevarnos a la mente de Cristo para llevarnos a la espera de revelación sin límites no hay excusa en esta hora ¿pero qué es? se ha sumergido la iglesia en ignorancia ¿si? oh hermano es tremendo al razonamiento humano dice el profeta es muy bonito y parece razonable y parece necesario y parece indispensable observe parmo 34 esto del clero organizándose por grados jerárquicos hasta llegar a una cabeza un presidente es una manifestación del espíritu del anticristo no importa cuan maravilloso y necesario parezca pero hermano pues no tenemos un líder humano y todo por el estilo y parece indispensable su liderazgo de él pero ¿cuál es la habilidad y la realidad de un don? lograr traer a escena al verdadero líder ese es el trabajo pero como dones se han vendido al errado y no pueden traer a escena al real pues entonces mientras como no viene al real hay que reemplazarlo hay que sustituirlo hay que fingir que el real ya está en escena pero hermano ¿cómo no está? es que está en mí hermano ¿y por qué yo no cambio? es que tienes que aceptar bien a mí ¿ve? como escuché a uno por ahí hermano ¿y por qué la gente falla? dice ¿sabes por qué la gente falla? porque no han aceptado y no han creído no le aceptan a su pastor como lo que él es porque aceptar a tu pastor recibir a tu pastor y todo tu pastor te hace invencible ¿ve? entonces la gente dice hermano pero estoy fallando es que seguro que todavía no me crees como debe ser es que seguro todavía no me aceptas como debe ser hermano volví a fallar seguro que todavía muy adentro todavía tienes dudas de mí ¿sí? estas doctrinas están en el mensaje ¿sí? ¿qué nos hace invencibles? ¿qué Dios dio? Dios dice el profeta sabía que el diablo iba a atacar sabía que iba a haber una guerra sabía que iba a haber una batalla sabía que iba a haber un ejército enemigo atacando y Dios dijo sabiendo que sus hijos iban a estar en peligro él proveyó para sus hijos los mejores pastores los mejores ministros los mejores hombres los mejores líderes ¿qué proveyó para su gente? ¿qué proveyó para sus hijos? mensaje el conflicto entre Dios y Satanás Dios proveyó el arma atómica el poder más grande que les hará invencibles que nunca serán derrotados que es su palabra lo del Señor Dios proveyó eso esa es la hora por eso es importante en esta hora entender hay una batalla que hay que llevarla pero tenemos que tener instrucción para saber cómo llevarlo contra qué es la guerra contra qué tenemos que pelear contra qué nicolaísmo ¿qué es nicolaísmo? gente sin la palabra ignorantes la ignorancia los coloca en las filas del enemigo si no tienen la palabra automáticamente están en las filas del enemigo ¿seré excusa? no señor dice el profeta no señor no seré excusa y tenemos que luchar usted tiene que luchar primero por su vida luego ayudar al hermano a luchar a hacer guerra ese espíritu no dejarlo no hay pactos con ese espíritu no hay convenio con ese espíritu diga lo que diga haga lo que hagas de hecho que el infierno se va a revolver va a ser todo pero este es el fin nadie evitará que un pueblo vuelva a la victoria total que un pueblo vuelva a limpiar su tierra a sacar nicolaísmo fuera de escena nicolaísmo un poder que por dos mil años ha peleado por dos mil años ha vencido por dos mil años se cree lo máximo pero aquí viene un grupo de soldados los guerreros valientes gentiles aleluya los que entienden la instrucción para esta batalla no vienen a pelear una batalla sin entendimiento vienen con el plan maestro del capitán en jefe del general de generales de gran Miguel aleluya un plan de batalla del cielo para sacar fuera de escena lo que dos mil años ha hecho lo que ha hecho con la iglesia pero este es nuestra hora aleluya este es un día especial ponámonos de pie gloria al señor siempre cada edad no vigiló esas cosas dejó esas cosas en escena oh hermano pero vendrá un pueblo que será la piedra cortada sin manos un pueblo con la palabra unido con la palabra siendo uno con la palabra no con arco sin flecha no una fanfarronada de fe no señor aleluya que día que estamos viviendo recuerden instrucción para la guerra para la batalla final no podemos ir a la guerra sin instrucción Moisés le dio instrucción antes de la guerra a su pueblo nuestro Moisés nos da instrucción en esta guerra y nos dice ve todos los demás espíritus pero este este fue por el cual Satanás siempre tuvo éxito no pacto con él ese siempre va a tener éxito se va a abrir paso para traer fuera de escena la vida fuera de escena la palabra oh hermano ya usted puede enlazar todo y es tarde vamos a orar vamos a dar gracias señora estamos muy agradecidos a Dios por permitirnos reunirnos y creo que el espíritu del señor puede llevarlo a usted por toda la biblia porque estamos mostrando estas cosas en la biblia en el mensaje por la historia es un gran tiempo es una gran responsabilidad también no podemos morir en esta guerra porque tenemos la instrucción de como vencer cada detalle aleluya Dios los bendiga gracias señor en el nombre de Jesús por la bendición de este tiempo que nos asignas por la fe de cada uno de tus hijos por tu palabra siendo suelta hacia corazones con toda seguridad señor que hallas tú lo que hallaste en Abraham porque dijiste no le diría a Abraham lo que voy a hacer no lo voy a encubrir lo que voy a hacer porque sé sé que él hará que mi palabra se respete él enseñará a sus hijos sacará de ignorancia a sus hijos con respecto a mi palabra padre seguro que tú ves un pueblo señor con esa determinación en sus corazones porque nunca abrirías tu palabra hacia gente que no la valoraría como un cerdo como un perro y te agradecemos por estas bendiciones señor y confiamos que cada uno de tus hijos anhelará de una forma personal que esa luz divina se quede en sus corazones entonces señor el maestro en sus vidas podrá ser más claro de una manera nítida en alta definición tu palabra en sus corazones de una manera personal señor entonces los beneficios de tu palabra del poder que ella contiene de las virtudes y bendiciones que hay ahí puedan señor ser ser señor disponibles para todos aquellos en los cuales haya señor esa realidad en sus corazones confiamos que será así señor porque esas son las reglas por las cuales operas porque de ella es divina señor activan promesas divinas por lo tanto gracias por todo en el nombre de Jesucristo señor muchas gracias amén yo les bendiga a todos aleluya yo les bendiga